Monólogo entre la vaca y el moribundo. Un libro de Miguel Óscar Menaza. 1. Basta de versitos, pibe. Basta de versitos, pibe, me dijo la loca de Buenos Aires. Basta de versitos, majo, me dijo la gordita del café Gijón. Yo me lo pensé bien más de dos horas. Después, sin ser un guapo, se podía mentirle a la verdad. Soñar de día. Les dije, cuando quedaron juntas a mi lado, a cada una por separado, la verdad. Si no quieren versitos, entonces poesía. Y aquí me tenéis, avivando giles, dejando que un chalao se lleve al gato al agua. Con la pluma insensata de las habladurías, yo contaré la historia. La historia será en verso, amañada, torpe en la encrucijada de tener que asegurar algo. Una historia que no entrará en la historia, un porvenir que no veré surgir. Y no es que esté cagado de miedo o asustado que un tango que baile en Andalucía pueda matarme acaso antes de 2030. Pues si hablaba del tiempo, un futuro cercano me inquietaba. Después de todo esto, vaca querida, no sé si habrá dinero para el amor los próximos veranos. Después, también, vi diamantes y corzas que hacían de la luz y de volar duendes, oscuras formas del saber entre fantasmas. Yo lo sabía. Habría de tocarme algo pequeño. Antes de gozar, había que ayudarle a crecer. Tenía que dar la vida antes de poseerla. Al instante de poseerla, dejarla volar. Porque sin ella, volando de un amor a otro amor, enloquecida, fatal, fantasma enamorado, ningún diamante brillará sin sus labios. Ninguna corza volará sin su libertad. 2. Un enfermo curado por el psicoanálisis. Querida vaca, yo también soy un enfermo curado por el psicoanálisis. Felicitar, felicito a todo el personal, y el que no se sienta incluido, que pida una sesión más por semana o por lo menos que la pague. Yo, por mi parte, me declaro vencido. ¿Cómo me duele declararme vencido? Nunca pensé que fuera a doler tanto, pero no quiero ya resistirme más. He sido vencido. Antes de morir, veré una luz, pero será pequeña. Este siglo fui vencido por el Estado, por la Iglesia, por la burguesía, por el ploretaliado, por la mujer en general, y cada una en particular, por mis padres, por mi mujer, por mis hijos, por la muerte, por la vida. Este siglo he sido vencido por el amor, por el odio, por la venganza, y fundamentalmente por los medios de difusión. Eso, me declaro vencido por los medios de difusión. Ejemplo de mi rendición, yo, Miguel Oscar Menasa, poeta, de madre, nieta y bisnieta de araucanos, Lautaro, entre otros, y de padre árabe, descendiente directo del inventor de la palabra amor entre los árabes. Yo, a quien en verdad solo le interesa su próximo encuentro amoroso, me doy cuenta que ustedes, los medios de difusión, son unos genios. Han conseguido en 20 años lo que algún yo ambiciona hace más de 500 años sin conseguirlo. Lo que yo mismo sigo ambicionando. Ser alguien importante para las personas con dinero. Esos ángeles que hacen posible la respiración. Esos pilares que permiten cierta perdurabilidad de cierto arte. Gracias. Perdón y gracias. La vaca, agitada, no tuvo fuerzas ni para mugir. Enfrentado ahora, querida vaca, al secretario de Salud Pública, en lugar de insultarlo como un estúpido, le felicitaré. Le besaré lo huevo por prohibir los medicamentos a los enfermos, ya que de esa manera aumentará la demanda de psicoanálisis. Gracias, señor ministro, que creo que es una mujer. Por la duda lo fuera, retiro todo lo dicho y pongo en su lugar estos inolvidables versos de amor. Nada te di, nada me debes, solo puedes amarme. Ya nunca más me burlaré de la justicia. Si está prohibido enfermarse, no enfermaré. Corregiré el destino con palabras amadas. Desviaré todo fracaso en letras de oro. Inventaré un amor entre el poeta y la ministra. Y algún día romperás las cadenas que te atan. Y querrás volar como un pájaro en libertad. Y no tendrás alas y no habrá ningún viento. Y yo te salvaré como se salvan grandes amores. Y volaremos juntos en algún verso inolvidable. 3. He leído nuevamente la poesía y yo. Y he decidido publicarlo. He decidido, quiere decir, que me he encontrado en la lectura con una poesía que no esperaba estuviera ya escrita. Este no es como ninguno de mis libros anteriores. Y sin embargo me vuelve a pasar lo mismo. Esta vez tampoco sé si conseguiré convencer algún contemporáneo del valor de mis versos. Un libro que está compuesto de una manera nada ortodoxa para mi manera de componer mis libros anteriores. Poemas escritos hace tres años con poemas escritos ayer, para decirlo de alguna manera. En momentos muy diferentes de mi vida. El poeta urdía siempre la misma trama. Atado al mandato de producir este libro, no prestó demasiada atención a las vicisitudes de mi vida. Que por momentos resultaban contrarias también a la poesía. Y no solo a eso, sino también a que se reunieran en un solo libro los poemas que iba escribiendo el poeta en tan diferentes estados de mi ánimo. Hoy, frente a mí mismo, el poeta ha producido el milagro, al componer con todas esas páginas un solo libro que se llama La poesía y yo, y que consta de una introducción y cinco secciones. Otra de las diferencias es que en este libro no hay, creo, ni una sola fecha. Como si todo el libro se hubiese escrito el mismo día. Como si no fuese otra cosa que un instante. Como si los aparentes fragmentos no fuesen sino trozos de una misma fotografía. Un hombre en los finales del siglo XX. Un hombre alucinado. Luchando y perdiendo su propia vida en esa lucha entre ser la pureza siempre divina del hombre primitivo, amante de una naturaleza abierta, donde todo el aire era para él, y su único amo, Dios. O ser el desperdicio de una sociedad en crecimiento, que es lo que proponen para él los sistemas actuales de convivencia. No puedo, sin embargo, dejar de escribir que un hombre alucinado es un hombre que ve algo que no está exactamente pasando para todos. Quiero decir, un hombre alucinado, cuando lo dejan, es capaz de anticipar el futuro. La ideología para vivir fue sostenida durante todo ese tiempo por una sola frase. Lo mejor para el amor es hacerlo entre varias personas. El marco teórico con el cual yo pretendía influir al poeta durante la escritura de estos poemas, y en parte creo haberlo conseguido, estaba dado por la teoría del valor y la teoría del inconsciente. Algunos conceptos de la lingüística estructural y leves nociones de ese instrumento para ayudar a imaginar que es la topología. El poeta oponía durante todo el tiempo que duró la escritura del libro a estas imprecisiones científicas, como él las llamaba, la vida. Que en todos los casos no cabía en esa relatividad. Mi propia vida, que en la relación con su escritura, se fue transformando hasta tal punto que llegué a creer por momentos que era yo mismo el que escribía los versos. La vida que el poeta oponía rabiosamente a las ciencias eran palabras. Y no vanas palabras al viento, juguetes de las olas, sino una vida tan material como las ciencias, porque la vida era para el poeta sus palabras escritas. La lucha no fue a muerte. Primero porque yo no soy un amante de la muerte. Y segundo, porque el poeta traía esta vez intenciones de conversar. Para él, no sé cómo habrá sido. Para mí fue una conversación descomunal. Sin saber, sino solamente ahora, que ciertos dolores musculares, ciertos síntomas de impotencia que antes nunca había padecido, desórdenes incalculables para mi personalidad, tanto en mi economía libidinal como en mi economía política, eran productos de instantes insoportables para mi moral durante el tiempo de la conversación. Muchas veces abandonaba al poeta su propia suerte. Y él quedaba arrinconado. Y llegué a esconderle la máquina de escribir y dejarlo varios días sin comer. O bien, cuando me imploraba que volviéramos a escribir, lo mandaba hacer el amor con las mujeres. Cuando yo volvía por esa sensación de grandeza que él siempre me ofrecía en los encuentros, sus primeras palabras eran siempre contra mí. Me mostraba claramente, en un poema, la mezquindad de mi mediocridad. Me llamaba dos o tres veces cobarde. Y después continuábamos la conversación. A veces, en los momentos que mejor nos llevábamos, intentábamos hacer el amor con una mujer. Y siempre nos salía mal. Después de los primeros momentos donde la mujer permanecía anonadada frente a nuestra belleza inicial, comenzábamos a hacer con ella cosas diferentes. Imposible de ser soportadas, como en nuestro caso, por la misma persona. Yo hacía promesas. Él insistía que la única promesa posible era no prometer. Yo la miraba a los ojos. Él prefería escuchar su voz. Ella terminaba volviéndose loca. Y caía enamorada en brazos de alguno de los dos, según las circunstancias y según la mujer. Y se quedaba a veces sin mirada, a veces sin voz. Quiero decir, nunca pudimos hacer el amor juntos con la misma mujer. Sé que esta noche sus versos me tienen encandilado. Sin embargo, no termino de comprender cómo fue posible haber dicho esas cosas del amor, haber escrito esas palabras acerca de la muerte, proponer en definitiva una nueva manera de mirar la vida de los hombres. A veces temo ser castigado. Él no teme nada. Solo que yo le quite el soporte de toda su grandeza. Mi cuerpo tembloroso. Él no sabe, porque todo lo hace sin saber, que mi cuerpo ya no me pertenece, o por lo menos está perdido entre sus letras. En estos momentos, cuando yo acabo de confesarle lo que no pensaba confesarle, él, podríamos decir, me obliga a un nuevo y definitivo compromiso. Prestar mi nombre propio como autor de su libro, ya que los poetas no tienen nombre propio, y en esas circunstancias yo fui su amigo. Cuando comprendo la propuesta, siento halago que me corresponda a mí mismo ser el autor de este libro, y al mismo tiempo la duda que se me otorgue tan fácilmente cosa tan grande, por la simpleza de haber vivido dentro de la misma piel durante un tiempo junto con un poeta. Pregunto rápidamente con qué, si nada tengo, voy a pagar semejante regalo. No tengo ninguna respuesta. El libro ha quedado compuesto sobre mi escritorio. Vuelvo a preguntar desesperadamente y el infinito silencio que me rodea pone en cuestión, en mi propio nombre, mi propia vida. La poesía queda a salvo. Él ha partido. Cuatro. Creo que mi vida es la vida de un personaje literario. Y no me puedo apartar mucho de eso cuando escribo. Tal vez haya vivido equivocado los primeros 50 años de mi vida. Tal vez, para poder vivir la vida que me fue tocando, tuve necesidad de creerla literaria para hacerle posible ser vivida. Tal vez una verdad pueda cambiarse por otra verdad sin que se venga bajo ningún mundo. El amor puede transformarse en confort y el premio Nobel puede estar esperándonos a la vuelta de cualquier esquina. El problema, planteado a mi manera, sería el siguiente. Dentro de 21 años, matemáticamente, me darán el premio Nobel de poesía. Pero yo lo quiero antes de cumplir los 60 años, es decir, 11 años antes. Y me imagino que para que ese desfasaje temporal ocurra, algo tendré que hacer de otra manera. Se me ocurre de pronto la mejor idea para hacerlo posible. Escribiré una novela acerca de un hombre como yo, de los 50 a los 60 años. Y la novela termina cuando me entregan el premio Nobel. Algo como el Ulises, pero con buen final, ya que han vuelto los boleros y para el próximo siglo, exactamente dentro de 10 años, se anuncia la llegada del amor a la tierra. El hombre vivió en las grandes capitales del mundo, Buenos Aires, Madrid, Milán, París, pero ahora vive en Arganda del Rey, pequeño pueblo comunista a 29 kilómetros de Madrid y con capacidad actual para 25.000 habitantes. Cuando miro por la ventana de mi habitación, donde escribo, hago el amor y sueño, veo entre el blanco de las otras casas y el azul del cielo, la bandera argentina. Y un vecino en el fondo de su casa tiene un caballo que también veo por la ventana, como en la casa de mi abuela María. La ventaja de vivir en Arganda es que tengo jardín, pero ya vendrán tiempos mejores y un poeta podrá tener su plantación personal de cacahuetes o alcachofas marinas, o violentas tormentas del jazmín, o dulces y tercos melocotones abiertos a la esperanza, o tal vez esa manzana verde de la doble caída. Pecado y ciencia tonca en el corazón de la manzana y nosotros la seguimos usando como fruta para después de las comidas. Tengo tensión, tengo apetitos, hambres de milenios. Ahora querrán conformarme con algún pedazo de queso, excrescencia de alguna vaca pastora o la misma vaca muerta a palos y descuartizada encima de la mesa, recordando viejos rituales donde los hombres se comían unos a otros y eso era el amor. Clavo sin piedad mi cuchillo contra el corazón de la vaca y la vaca muje. Se desgarra de pasión frente al asesino. Yo, con precisión quirúrgica, separo grasa y nervios y le doy a mi amada un bocado de los ovarios calcinados de la vaca. Somos libres, me dice ella, mientras se entretienen el ruido de sus dientes tratando de doblegar las partes quemadas del universo. Después, más ligera, haciendo de todo espejismo una mentira, me dice con soltura. En mí vive una maca magistral que muje y asesina todo el tiempo. A veces parece dolorida, pero nada le importa. Sabe que ha nacido para ser asesinada a palos y entonces caga por todos lados y las flores enloquecidas se comen lo esencial de la mierda y crecen aceleradamente hacia el futuro. Mutilada dentro de una pequeña caja de amor, acompañada de un poema o bien sobre el mármol frío y desolado de una tumba recordando que algo vive aunque el hombre muera. Me estoy divirtiendo como hacía décadas no me pasaba, pero me doy cuenta que esto no me va a servir de mucho para el Nobel. Una gran experiencia, un gran amor y me desgrano en pequeños versos cotidianos. Ella trata de explicarme que ya fuimos dominados hace algunos siglos, que hoy día se trata de otra cosa, que ya nadie pelea o quiere o desea la libertad, que la gente normal hace costosas colas para denunciarse a sí misma. Mientras se dejaba caer en la cama finalizó sin esperanzas. Lo peor es que el estado que nos controla es a su vez controlado por estados más poderosos. Dejé caer sus palabras en el aire porque ella misma las había dejado caer de esa manera y me detuve en claros pensamientos de aguas comestibles. Me imaginé vendiendo mi vida a una gran empresa inglesa y absolutamente convencido le dije sin rencor. La palabra por la palabra es tan inocente como el cuerpo por el cuerpo. Algo consigo, pero no me di cuenta de haber conseguido nada, por no haber conseguido de repente lo deseado. No me dejo llevar por ese vacío del alma. Comienzo todo nuevamente. Vuelvo sobre huellas dejadas de lado. Invierto parte del capital del mundo en mis versos. Arranco del amor estas palabras sanas, bellas y nadie me podrá decir que no he vivido. Me toco el corazón de la serpiente y me siento vivito y coleando. Hago ejercicios de respiración como suponiendo que el viaje será largo y doy por abierta la competencia. Habrá fiestas y ancianas mujeres discutirán sobre mis orígenes. Nació del ruido dirá la más anciana y es por eso que puede escuchar los sonidos más lejanos de una voz. Cinco Llevado por la impresionante secuela de la nada leo los periódicos con distancia y sobriedad. Argentina se hunde junta con toda América Latina. Ayer estuve mirando la tele y conté cuatrocientas muertes violentas en algunas películas y dos o tres espacios de noticias. Hoy me van a glorio de haber escrito en toda mi vida algunos versos y eso me conforma. Mañana tal vez con la excitación de un día pleno de trabajo vuelva a pensar en el Nobel. Ella me leyó unas páginas donde Faulkner pensaba que su obra permanecería inédita y que en todo caso nadie le leería. Que sus libros se vendieran fue su única preocupación durante más de quince años. Después tuvo otras preocupaciones pero ya sus libros se vendían. Cuando era joven muy joven dieciséis diecisiete años caminaba mis cabellos al viento por los rosedales de Palermo en mi ciudad natal y me entretenía pensando en lo que sería cuando fuera grande. A los diecisiete años era un pequeño atleta y lo que más me placía era verme aviador. Aviones de lujo, trajes de etiqueta, grandes titulares en los periódicos de aquellos actos sencillos de mi aprendizaje que eran vividos por el resto de los ciudadanos como grandes proezas. Poeta, eso me gustaba bastante. Yo me lo imaginaba todo en Grecia y todo a mi favor. En esa fantasía siempre había miles de esclavos y mujeres que hacían posible con su trabajo y con su amor la bella poesía que brotaba pura de toda determinación sencilla de mis labios. Por ser poeta en dos oportunidades arriesgué mi vida. Una vez fue en los bajos fondos de París, otra vez en un viejo palacio medieval encajado en el corazón de la selva amazónica. En París demostré que la carne no existe y en la selva demostré que el corazón de la manzana hace siglos que está podrido. Fui condenado a morir desnudo en medio de la ciudad, en medio exacto de la selva. En la selva amazónica me salvó directamente el clima veraniego de la selva y en París me salvó una mujer. Y no diré su nombre porque su nombre es el aliento mismo de alguno de mis versos. Después de estos dos incidentes salvados con magistral pericia según los críticos amaba ser viajante de comercio embajador taciturno en grandes soledades y ahí solía ver grandes cantidades de sangre y de dinero mezclándose mansamente en las aguas claras del amor. No había para mí reposo ni sosiego. Vendedor ambulante era expulsado de templos y pequeños pueblos. Las mujeres amaban con desesperación mis desgracias. Pensaba eso y era jinete de caballos invencibles o el amante perfecto de la mujer más bella o el inteligente navío que cruzaba sereno las costas del saber. Vendedor de fruta al por mayor en grandes mercados internacionales estuve más cerca de ser contrabandista que científico y sin embargo aquí me tenéis blandiendo la espada de nuevos pensamientos siendo el ejemplo vivo de lo que sería la intervención del psicoanálisis en el pensamiento contemporáneo. Seis No me puedo poner alegre porque me envidian y no me puedo poner triste porque me abandonan. Estoy según las matemáticas en una situación de borde. cuando en realidad son muchos los motivos de mi tristeza y sin embargo quiero mantener mi negocio en pie y para eso es necesario que no me alegre demasiado y por otro lado la tristeza queda bien para mis clientes. El madroño del barcón principal ya ha alcanzado el nivel de la ventana. España crece en mi corazón hasta alcanzarme. Las flores comunitarias se muestran sin vergüenza. Tengo que quedarme tranquilo. Las cosas se irán haciendo a medida que las pueda pensar de manera concreta, material. Yo tengo que descansar. La realidad me tiene que tomar siempre descansado para engañarlos definitivamente dentro de 10 años a todos. Ahora tengo que poder durante 5 no engañar a ninguno. Todo el mundo tendrá en principio su verdad. Después aprenderá a mentir sabiendo que va a morir. Vivir como si eso no fuera a ocurrir nunca. Y esa es la única gracia de la vida. Vivirla como si fuera para siempre. Sin grandes órdenes no se pueden construir grandes puentes. Y yo quiero llegar hasta los espacios infinitos. Así que antes de comenzar el puente algo tendré que ordenar. El desorden es tan contrarrevolucionario como el alcohol y a mí no me pasará lo que le pasó a DC que no pudo con sus propias palabras. Yo soy un grupo y en un grupo a nadie se le puede ocurrir querer poder con sus palabras. Lo que ya hice es increíble maravilloso una vida nueva que comience en esta manera en una gran vida. Estoy contento muy contento. Ahora podré como Balzac contar lo que me hicieron para que yo también fuera uno de ellos. Las once de la mañana y el del gas todavía no ha venido. La gente trabaja así. No sé por qué yo a veces me preocupo tanto. Yo tengo que escribir, hablar con la gente, con toda la gente y cobrar a fin de mes mi salario y eso será mi vida por ahora. Como mínimo hasta el 2001. Después puede haber atravesado esa barrera me detendré nuevamente a pensar en próximas décadas. Los nuevos horarios tienen que respetar al cliente pero también tienen que respetarme a mí. Cada lugar tendrá su flor a su tiempo. Cada lugar tendrá su flor a su tiempo. Mis clientes actuales son el cierre de la fundación. Tendrán siempre la manía de ser los mejores, por lo menos los primeros. Tengo que tratarlos teniendo en cuenta precisamente eso. Cada uno tendrá que ser jefe de algo. En algo tendrá que tener maestría. Esa es la educación que se merecen y para eso algún deseo tendrán que demostrar tener. Por otra parte, pienso que 30 psicoanalistas indicados de esa manera son invencibles, pase lo que pase en el mundo. estar en mi sitio hará más fácil la pequeña renuncia antes del triunfo de las ideas más puras, esa que tan cerca de la poesía viven que a veces cuesta algún trabajo diferenciarlas. Si me quedara tranquilo, sin tensiones, aquí escribiendo, pensando que cada cual está haciendo lo que corresponde, eso puede hacerme un bien incalculable. Si entiendo quién me toca ser, esta vez también haré alguna pequeña fortuna, trabajar hasta los 75 y luego un año de descanso. Mi pequeño hijo Manuel tendría 35 años. Bueno, ahí me tomo mi primer año de vida sin trabajar y según los resultados preparo los próximos 25 y en el 2040 publico por fin una buena antología de mis versos. Lo siento, el deseo está presente. De algo me estoy dando cuenta, eso es evidente. Los amores se tendrán en otro tiempo, siempre imposible. Cada uno y todos y yo mismo deben ser engañados. Me gustaría esta vez intentar un cierto orden, dar cabida a cierta preocupación por el orden en el dinero y en los escritos. El resto se irá haciendo casi solo. Estoy entre rejas y yo mismo me he puesto. Me condeno a vivir y trabajar encerrado en la casa del poeta desde el 1 de julio de 1991 hasta el 31 de julio de 1996 y luego revisaremos la condena. El solo afán de salir libre puede acarrear otra condena de cinco años más. El buen cumplimiento de la condena no corta la pena, a lo más no la prolonga. En cinco años tendría que aprender a vivir encerrado en una idea y luego vendrán mis grandes obras. Después vendrán momentos decisivos para mi escritura. No espero ni deseo ningún gran viaje a menos que tenga que ir personalmente a cobrar el premio Nobel. 7. Que nadie tema. Seguiré trabajando. ¡Hurra! Es como si hubiera dado un gran paso al estilo de los grandes acontecimientos invisibles. Esos hechos que van perdiendo la gracia de lo histórico con el correr de los siglos. No es que algo haya aprendido en consecuencia. ¿Cuántas veces supe volar y nunca pude hacerlo? Hubo ocasiones que la vida hasta puso alas a mi alcance y tampoco pude decidirme. Hasta hoy nunca hubo dinero o mujer que pudiera conquistarme del todo. Siempre me resultó sin saber por qué más honesto vivir de mi trabajo. Ahora a unos días de cumplir 500 años toco la gaita y me entretengo mirando la lejanía que ya no fue. Esos pasos que no pudieron ni siquiera soñarse y algunas veces por las tardes otras por las mañanas y menos veces por la noche hago el amor como cuando tenía 20 años y es de eso de lo que me gustaría hablar. Mujer, gusto del tiempo cayendo pesadamente sobre mi cuerpo, gusto del amor entonando cánticos de muerte. El problema fue que en la operación no he muerto sino que me dio un golpe muy fuerte. Quedé atontado y cualquiera sabe lo que quiere decir eso. Atontado, tonto, incapaz de reconocer lo bueno de lo malo, lo entero de lo partido. Un tonto, alguien con el corazón todo para él. Así quedé después de la operación. Entiendo a medias las cartas de los amigos. Entiendo a medias los besos de las mujeres amadas. Lo que más me preocupa es cómo voy a poder vivir 200 años con la mitad del entendimiento. Por eso me alegra no haber muerto. Por eso me alegra haberme quedado sin ilusiones. Por eso, me digo, de algo habremos de vivir cuando seamos viejos. Así que es mejor, me digo, tener un poco de paciencia y salgo corriendo hacia el próximo sentido. Yo, por mi parte, nunca me quedé esperando nada. Todo lo daba por hecho o por perdido desde el comienzo. y si bien reconozco en España ser un ciudadano de segunda categoría que ya es bastante, estoy escribiendo en un ordenador que cuesta exactamente la vida y comida de seis meses de una familia numerosa en cualquier país del Este. Entiendo haber pagado todo por el exilio, pero todavía me duele. Pero en realidad algo he aprendido. uno no vende lo que quiere, sino sencillamente lo que puede, lo que le dejan vender. Recuerdo cuando algunos prefirieron la muerte u otra tortura semejante a tener que soportar a los españoles. Es por eso que me van a glorio de haberlo soportado hasta transformarme en uno de ellos. Ya nadie, si no fuera por mi nariz aguileña, pudiera imaginar que soy un sirio libanés nacido en Buenos Aires. A comer, a comer, gritan los más pequeños. Después de comer la vida tiene otro color. Enfrascado en mis vicios pasados dejo que el porvenir sea esa lata de cerveza que nunca terminaré de beber. Medio borracho por las horas del día, atontado aún más por el golpe, hago cuentas. En ese sentido siempre quise ser una golondrina y me quedé sin verano. Pero estoy contento. Ahora en España estamos en el 92 y se necesita para que los festejos sean verdaderos alguien que haya sobrevivido al desprecio. Por eso pienso ponerme de moda. En este momento lo venderé todo. Hasta los calzoncillos que tenía puestos el día que hice el amor por primera vez en España. Mientras tanto, no espero. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana y me voy a trabajar. Toda gente buena, locos, mutilados, toda gente honrada, pero a veces pienso que ya me convendría alguna dama adinerada que diga ¡basta! Usted es el poeta. Y entonces, yo, tendido entre sus nalgas, diría toda la verdad. Después del golpe, la imaginación también quedó como atontada, ¿viste? Hoy me siento cero alas. Nadie a favor y nadie en contra. Un objeto que se agota en la utilidad que presta. Algo que mientras va concibiendo se va gastando. Y entonces tengo el primer pensamiento de mi nueva vida. Un solo pedazo de carne para tantos perros hambrientos no sé si alcanzará. De cualquier manera, espero con tranquilidad el premio Nobel. 9. Sarcástico y feliz, me acerco peligrosamente al premio Nobel y me entero por un amigo de la infancia que los Nobel son los dueños de una gran fábrica de armas capaz de capacitar para la guerra a varios países a la vez. Si fuera verdad, me digo, la información de mi amigo, me divierte la idea de que el dinero para premiar los mejores versos de fin de siglo provenga de la plusvalía obtenida por la venta de armas. Me pone nervioso a la vez que me divierte que alguno de los países morirá y otro o trendar la plusvalía. Es decir, me pone nervioso no saber a qué país iré a pertenecer el día que me otorguen el premio. dejando de lado estas elucubraciones sobre la vida y la muerte que nunca llevan a ningún lado y que por otro lado me recuerdan el hospital, las calles de mi barrio donde la gente se mataba para no caer en las redes de la tortura o bien aquella rubia inolvidable que me miraba morir y nunca lo permitió del todo. Cantaba un tango, escondía su respiración para que no la viera llorar y me terminaba besando los ojos a los gritos porque en definitiva yo tenía que escribir sin fin el final. Después vinieron las apacibles tardes donde las bocas se abrían desesperadas pidiendo un trozo de libertad y las más bellas mujeres entre la libertad que salía de las bocas abiertas desesperadamente y las ojas gigantescas de un mar que nunca acabaría de existir verdaderamente y las más bellas digo las más atrozmente bellas se quedaban como detenidas en las olas y caían sin cesar entre la libertad y alguna lágrima alguna gota de sudor eran el elemento humano incuestionable todo el resto era sueño belleza corrompida por los suspiros inconscientes oh vaca ennoblecida por mi canto no te pido perdón pero me cuelgo de tus ubres y sintiéndome el campeón del universo chupo sin más tus tetas hasta hartarme y te dejo seca tirada sobre la hierba fresca maldiciendo nuestro amor mientras tanto yo mismo satisfecho y esperanzado en que volveremos a encontrarnos espero con tranquilidad mi premio 10 en principio a mí me gustaba hacer el amor y estaba rodeado de personas que amaban mi pensamiento y les gustaba hacer el amor luego fui un fumador empedernido y estuve rodeado de personas que amaban mi pensamiento y estaban atrapados por alguna droga o alguna pequeña perversión hoy día que hago el amor cuando corresponde y ya no fumo nada de nada solo soporto a mi alrededor a personas que amen mi pensamiento y que tengan como vicio absurdo mi poesía la vaca me miró de soslayo y me preguntó con la boca llena de comida ¿y eso quiere decir que tengo que cambiar de gustos para seguir a su lado? y yo que tenía su pregunta estudiada le dije que no era necesario cambiar que también podría separarse de mí la vaca se quedó en silencio mascullando era la primera vez que yo le había dado la posibilidad de separarse de mí postezó porque le daba angustia esa posibilidad y sin más quiso tener ella también un cuerno para clavármelo yo no le dije más nada me limpié la sangre imaginaria que ella veía sobre mi pecho herido por la cornada y en voz baja me prometí descuartizarla y comérmela al ajillo en la primera oportunidad lo de comérmela al ajillo era para que ella y el mundo supieran de una vez por todas que España vivía en mi corazón luego le di la espalda con la seguridad de que ella no estaba para ningún cambio y atravesé la calle como secharepavese cuando escapó de casa pero yo no era un suicida y me sentía maravillado esta vez que mis pensamientos fueran mi conexión con el mundo cuando la vaca volviera para que ya nada es posible en libertad algún amor haría con ella algún poema alguna flor 11 estamos en los finales de un siglo terrible comencé a balbucear mientras nos despertábamos ella me contestó con cierta dulzura mientras se miraba a sí misma el hambre no corrompe la desgracia no tiene desperdicio la devaluación del dinero sólo es una mala noticia para quien lo tiene el tiempo concluyó sólo es importante para quien está al borde de la muerte soy un poeta le dije saltando de la cama y cogiéndola por el cuello tu vida es una vida privilegiada y en tanto le decía esto último le di un pequeño empujón arrimando su cuerpo contra la pared y cuando ella entreabrió sus labios solté su cuello me tumbé en la cama resoplando y le dije el amor es triste como las vacas ella no toleraba que para amarme a mí tuviera también que amar mis versos sería por eso me imagino que tomando mi último libro de poemas se lo metió entre las piernas y sonriendo como una hiena plena de valor me dijo susurrando y alargando las palabras hasta casi el dolor tu poesía me la paso por el coño y se quedó con la boca torcida por el esfuerzo que le había costado decirme esas palabras y se arrodilló lentamente al borde de la cama y tiró con rabia el libro que tenía entre las piernas con algo de lujuria y mala suerte ya que el libro fue a dar contra la lámpara de pie que habíamos comprado en Holanda y la rompió hubo un estrépito y luego se hizo en la oscuridad o tal vez las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo yo entrecerré los ojos y tuve la fantasía que alguien podría haber disparado sobre nosotros y entonces pregunté con voz dolorosa amor mío estás muerta y ella otra vez riendo carcajadas me dijo algún día te darán el premio Nobel no me caben dudas pero tu amor es triste como las vacas 12 ayer me llamaron de Suecia para darme el premio Nobel y les contesté que se lo metieran en el culo me llamaron del diario El País para hacerme un reportaje sobre la envidia de los periodistas por los poetas y les dije que se lo hicieran a su madre antes que me llamaran los de la televisión envié una carta donde los mandaba a la mierda después me llamó una novia de cuando teníamos 20 años y me preguntó cómo me sentía y yo le contesté preguntando a mi vez ¿cómo me siento o cómo me va? ella cortó inmediatamente y yo me quedé pensando en la vaca salí a la calle y compré 120 rosales rojos para mi pequeño balcón y nos sentamos con la vaca uno al lado del otro a conversar tranquilamente ¿qué tal vaca? le dije para comenzar con algo y la vaca me contestó de una manera sencilla me ensambeció su sencillez y pensé para mis adentros la vaca pobre mojé de tristeza ella entornó sus ojos cruzó sus piernas para atrás y señaló con la dirección de sus tetas al aire la fotografía del presidente del gobierno de golpe sus piernas se doblaron de una manera extravagante y una rosa roja se le clavó en el corazón la vaca dijo muuuu a mí me volvió a emocionar la sencillez de la vaca y pensé para mis adentros esta vez la vaca muje de dolor ella entre mugidos engañosos porque a partir de ahora ya nadie podía distinguir si la vaca mugía de tristeza o de dolor intentaba con sus torpes manos arrancarse la rosa que le había clavado en su corazón y a la vez quiero decir al mismo tiempo trataba de comerse la foto del presidente del gobierno me abalancé sobre la vaca y al intentar quitarle la rosa una vez más le arranqué el corazón y así los dos más tranquilos nos comimos a media la foto del presidente cuando terminamos de comer yo dije muuuu y la vaca pensó para sus adentros que el mundo había comenzado a cambiar yo dije nuevamente muuuu muuuu y la vaca dijo para sus adentros pobre hombre muje de tristeza y de dolor está cansado de esperar el premio nobel cansado que nadie quiera entrevistarlo cansado de que lo llame siempre la novia de cuando tenían 20 años para decirle que aún lo ama pero que vivir con él es imposible pobre hombre poeta de multitudes morirá en soledad 13 áreas de sortilegios bañadas por el inconfundible mar de mis brillantes sueños esas épocas donde el mar era mi propia vida y todo lo que moría estaba fuera de mí la vaca y yo éramos felices de todo y nunca hablábamos de nada apenas nos mirábamos y el universo entero vivía en nuestros ojos después comenzaron a disparar sobre nosotros y la vaca intentaba protegerme con sus mugidos y yo mismo aprendí a pegar pequeños gritos de horror cambiábamos de país de tarde en tarde y siempre nos encontrábamos con algún hijo de puta que disparaba contra nosotros atraídos por mis pequeños gritos de horror y los mugidos de la vaca otras vacas otros depredadores de palabras se acercaron a nosotros y entre todos fundamos el círculo de bellas artes compramos milos de kilos de pintura y millones de palabras al viento y embadurnamos con esa mezcla entre perversa y angelical toda la ciudad y por fin nos sentamos tranquilamente a contemplar nuestra obra de arte el hijo de puta de turno ya no sabía contra quién debía o tenía que disparar los pájaros caían con su canto entre nuestras flores y la vaca y yo en la cúspide máxima de la inocencia alcanzábamos la palabra decía la vaca y yo me ponía a bailar de alegría porque me daba cuenta que la vaca en sus mugidos había conseguido vencer el mundo de las cosas muuuu muuuu decía la vaca y yo me deshacía en extertores de alegría porque la vaca había conquistado por fin su propio corazón mientras yo me retorcía de alegría y la vaca mugía sin parar al compás de los pájaros los asesinos legalizaban su situación declarando la guerra a diestra y siniestra muuuu 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 mugía la vaca con desesperación pidiendo como sólo ella sabía hacerlo que volviéramos con urgencia a nuestra vida anterior donde sin palabras éramos capaces de alcanzar toda la belleza con sólo mirarnos y ahí fue cuando enternecido yo también dije mis cosas muuuu muuuu y la vaca haciendo como que caía en un paso de baile inigualable y sin nada que envidiarle al oráculo de Delfos dijo en voz alta el premio Nobel te lo darán sin necesidad de hablar catorce querida vaca después de nuestro último encuentro todo fue bien y todo fue mal y fueron desfilando por mi casa sede de todos los tamaños siempre con la misma misión oculta eso sí y aún para ellos mismos de no dejar crecer lo que crecía o por lo menos de no poder mirar lo que crecía o como mínimo olvidarse de no haber dejado crecer lo que crecía de haber mirado o de no haber mirado en fin olvidarse de todo y fueron desfilando por mi vida hombres y mujeres ingenieros amantes de los mecanismos de relojería enfermedades infecciosas de corta duración enfermedades de las cuales nunca se sabe si son del corazón o directamente de la cabeza médicos amantes de la carne que pensaban que el hombre era una combinación de algo con algo psicoanalistas amos dispuestos a malgastar su vida en ser esclavos dispuestos a malgastar su vida en liberarse en esta época el hombre era una cantidad de células inconmensurable desesperadas una cantidad inconmensurable de palabras en cualquier dirección y cuando la dirección tomada por el azar de las combinaciones era la dirección línea recta hacia la muerte alguien pronunciaba las palabras mágicas y bailando y cantando una cama redonda no le hace mal a nadie y además entre los celos y el pecado ¿quién se anima a morir? y lo creímos todos y también yo que con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos o bien según las estaciones o el color de la tarde con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos y erguidos totipotentes y geniales deteníamos la muerte y quiero decir antes de cerrar la cuenta con el psicoanálisis que todos nosotros también yo llamamos a toda esa porquería relaciones múltiples y todos nosotros tuvimos la valentía de llamar a estos accidentes terapéuticos nuestra vida poetas por mi casa desfilaron poetas hombres extraviados de tanto tener pensaban que el hombre puede caber en un poema y fueron desfilando por mi casa los pequeños comerciantes y las putas gente que había sido siempre estafada les correspondía ser los estafadores y todo fue en mi casa dejaron el color y me estafaron y todo estuvo bien y todo estuvo mal y desfilaron por mi casa una mujer y otra y aún otras más y en todos los casos dejaron su pequeña cagadita en un rincón de la casa y en todos los casos fueron felices el error haberse llevado cuando huían mi ritmo se volverán locas y no quiero nombrar lo que se nombra solo y que también desfiló por mi casa quisiera que cada uno sepa el horror que trajo a mi vida que cada uno revise lo robado mi casa también había horrores y fuimos diciendo a todo que sí fuimos una maravillosa estación de servicio y nuestras palabras nuestro semen el flujo ardiente de nuestras amadas era el combustible ambicionado para fortalecer esas pequeñas y desesperadas vidas para que pudieran ahora fortalecidas escalar por la montaña hasta su cumbre así decían ellos escalar la montaña estaban todos locos le llamaban montaña a conseguir un trabajo conversar con la gente otros humanos como ellos beberse una cerveza en una tasca escribir un poema y por mi casa desfiló también mi propia locura yo también estuve loco y yo también veía montañas por todos lados y lo peor no era verlas lo peor era desear fervientemente llegar hasta la cumbre y no tenía pies y no tenía manos y mi mirada era un pozo ciego donde se ahogaba entre la mierda el que no pudo ser y mis genitales eran históricos y no se podía vender a ningún precio y mi corazón y mi cabeza breves lamentos de quien no había podido liberarse así me dije no se puede escalar ninguna montaña lo decidí una tarde las montañas no existen y las cumbres tienen que ver en todos los casos con Dios más allá del hombre me dije solo podemos hallar otro hombre más allá de la vida ningún goce más allá de la vida la muerte y me quedé tranquilo y tuve también yo mi porvenir y si puede uno pueden todos y entonces cada uno tuvo su propio porvenir y yo quiero hablar de todo y hablando de todo pidiendo de todo escapándome luego de todo porque no tengo ganas para nada porque toda la energía fue hablar decir mis cosas y bien puedo entonces dejar correr mi voz abrir mi boca a la soledad dejar salir de mí en vómitos radiantes los recuerdos el pus ir tomando confianza respirar alocadamente aunque no sienta nada el ejercicio hace bien el ejercicio es saludable hagamos ejercicio mi querido doctor la palabra habla de mí y también habla de usted la palabra una especie de configuración contra todos en esta historia no se salva nadie la mía es una historia sin fondo sin llegada un volcán que dejó de rugir en el pasado anímese doctor en mi interior no quedan ni explosiones ni ninguna lava hirviente en mis entrañas mi sexo es de marfil quince con las cuatro patas para arriba haciendo el ridículo y con voz suave y entrecortada a la vez la vaca me preguntó tiernamente ya no me deseas en principio pensé que la vaca se había vuelto loca después pensé que toda mi vida había sido un error y al querer contestarle le dije como antes no hoy estuve leyendo el diario el pis dijo la vaca con cierta indiferencia y me encontré con una frase proverbial el dinero el poder el talento y el aspecto físico son por este orden las cualidades que hacen más sexy a un hombre y a una vaca que le pregunté con un mugido claro valiente sin intenciones de molestarla ella sin par abierta en las profundidades de su propia alma dijo con solvencia en el decir sin el dinero suficiente para tener el poder necesario sin poder como para sostener como bella la deformidad de mi carne en toda su plenitud y en el centro de mi pecho como una joya perdida de los mares estas ubres desesperadas sin destino como todo talento esta vez la vaca me enterneció y agonizando recordé que cuando la tomaba por sorpresa la empujaba hasta apretarla contra la pared y le decía me dejaría morir entre tus muslos doy la vida el superefecto acústico el rugido de mis huesos partiéndose esquirlas pedazos de vértebras empapadas de sangre y nervios se clavan en tu carne vaca como las posibles señales del amor pompas de jabón para tu cuerpo ensangrentado muerte muerte pálida luna ojos de vaca mansa destrozados por la radiación te educaré vaca perdida arrancaré de tu vientre animal una sonrisa y te pondré a jugar con los niños dijo la vaca al borde de la comprensión y yo sentí que me decía la muerte y los escollos marinos serán el pasado la vieja infancia la familia y yo tuve ganas de responderle tardes de espeso sudor y de la opaca nieve abriéndose al paso de tu calor ardiente marejada sin retorno el perfil de tu boca en plena tempestad un corazón partido en mil pedazos al viento tu boca creciendo desesperadamente entre los mujos esas tardes de verano le dije donde un dios se rinde la vaca no me dejó terminar la frase ella se había comprendido casi todo y me lo decía de manera más sencilla como ella solía hacerlo cuando sentía piedad de mí había días donde nadie podía detenerme esos días cuando caminaba por la vida como conociendo el final nadie que yo recuerde dijo la vaca soportó somejante locura después yo fue cambiando y comenzó a interrogarse por las cosas se preguntó una y mil veces por qué no amaba a nadie y nadie respondió su voz sonaba espléndida en esa soledad después de besar esa carne soñar es como morir y la vaca caía hecha pedazos por el pelotón de fusilamento sus mugidos ahora no eran de muerte sino de comprensión el premio nobel quien sabe mas no hago ningún esfuerzo porque escapar es imposible y mientras tanto tejo una red de versos incalculables 16 es una fiesta extraña la fiesta de los dioses siempre muere algún niño casi siempre se desmorona una montaña la reflexión de la vaca seguida de uno de sus más potentes mugidos los mugidos del llanto despertó en mí una especie de odio irreflexivo la montaña que se había desmoronado era nuestra propia vida y el niño que esta vez había muerto para beneplácito de los dioses era nuestro hijo pero no dije nada el dolor no me lo permitía bajé mis ojos al abismo hundí mis manos en la negra noche que a partir de ahora siempre me acompañaría y no pude ni siquiera mugir la vaca mirándome con algo de desprecio por mi falta de valentía o porque el dolor me había producido desgana prosiguió su decir los dioses merecen un escarmiento no pude dejar que la vaca continuara me abalancé llorando y gritando sobre sus tetas universales y las chupé hasta quedar agotado y cuando ya nada vivía en mí ella me separó con un mugido corto cariñoso amable y volvió a repetir los dioses merecen un escarmiento al borde mismo de la locura tratando de arrancar esas ideas de la vaca arranqué a preguntar ¿cómo? tan débiles tan solos tan tristes sin la ayuda de nadie nosotros mismos a punto de morir de dolor de dolor ¿cómo? insistí con vehemencia escarmentar a los dioses y ella incorporándose tomándome de la mano besándome llena de amor las mejillas y ya sin desprecio y en el comienzo de la esperanza sus mugidos parecían clarines de un nuevo amanecer cuando dijo el niño vivirá en nuestras palabras y nosotros volveremos a construir otra montaña 17 hoy es el día de los enamorados y también para nosotros oh mi pequeña vaca enamorada y yo en verdad quiero salir de mi escondite para poder decirte estas alegres palabras de amor que nada significan para que podamos olvidarnos claro está en parte de los años y las cosas que inexorablemente han pasado esos años donde todo el universo eran nuestros cuerpos y nuestros cuerpos eran todo el universo y aún la parte del universo que no se conocía o que conocida era para ese entonces entre nosotros impronunciable barajo las barajas del amor y veo tu cuerpo subiendo a los espacios más cercanos del alma para zambullirte de esas costumbres a los abismos insondables de mis brazos y así entre los dos mi vaca y yo podamos pedir clemencia para que nos permitan en esta noche de amores donde los santos suelen perder la cabeza por los enamorados que nos dejen olvidar todo lo pasado y podamos besarnos como antaño donde con un solo verso temblaba temblaba el universo y las personas sonreían a nuestro alrededor porque nunca habían visto temblor semejante y besos así ni siquiera habían podido soñar que nos dejen mi vaca enamorada en este nuestro día más allá de toda desolación más allá de toda tristeza que nos dejen revolcarnos en nuestros propios sueños en aquellos sueños que movieron verdaderas montañas de un continente a otro continente y nada nos tranquilizaba y volvíamos a hacer el amor y todo se movía y la gente reía como loca a nuestro alrededor porque nunca nadie había visto hacer el amor como lo hacíamos nosotros y nadie mugía como nosotros haciendo el amor y luego otra vez volvíamos a soñar y el mundo y los continentes y los mares se movían en nuestra cama como si fueran pequeñas criaturas del amor por eso es que mi pequeña vaca y yo pedimos solo por esta noche de amor y de misterio donde un santo perderá la cabeza por nosotros que nos dejen soñar hacer el amor sonreír de nuestros cuerpos abiertos a los espacios infinitos como si nada hubiera ocurrido como si la guerra nunca hubiera pasado como si la muerte aún fuera cosa de otros 18 tal vez ya no podamos volver atrás dijo la boca atronando el espacio con un mugido sordo era espartaco que volvía a liberarse en ese mugido eran los muros del alma que caían definitivamente atravesados por la verdad un mugido como de pueblos cayendo en la cuenta de su miseria su explotación la vaca no mugió esta vez un mugido que se pondría a confundir livianamente con un lacónico comunicado de guerra no la vaca mugió como si la poesía hubiera encontrado su verdadero camino escondiéndome entre las primeras flores de la primavera extendido al sol como aquellos gloriosos años de mi juventud donde hacer el amor era hacer la guerra y donde hacer la guerra era hacer la vida porque sin amor y sin guerra los tiranos hubieran terminado con todas las flores de primavera y ahora ya no tendríamos donde dejarnos caer para hacer como que nos escondemos para esperar el sol y sin pensar dije una frase aunque no pretendía contestar la frase de la vaca tal vez ya ni siquiera podamos volver hacia adelante la vaca claramente confundida comenzó a bostezar y hablar en voz alta como si fuera el presidente del gobierno diciéndole a sus conciudadanos no hemos perdido nada el tiempo no ha pasado yo soy el mismo y galopaba abierta como un manantial llegó a enloquecida en una transformación que nadie hubiera esperado en ella después de la fiesta de San Valentín y se movía a toda velocidad y a toda velocidad abría la boca y se tragaba la rabia y el odio y la alegría y la esperanza y cuando ya no quedaban entre nosotros sentimientos me dijo con sencillez te amo soy tuya en esa nada de sentir pero no tuya en un sentido mezquino sino amplio y generoso soy para ti mi pequeño hombre torturado por el amor la paradoja de ser alma y vaca en el mismo momento en que me besas me quedé varios días sin contestarle nada eso sí la besaba permanentemente y le daba de comer yo me montaba encima de ella y ella se montaba encima de mí y perdíamos las características de ser a cada instante y de a poco fui comprendiendo sus palabras y yo también me liberé mugiendo porque ella me había dicho para poder estar juntos tenemos que ser dos abiertos separados sin sentimientos ágiles y sin remordimientos sin culpa ella que se dio cuenta lo que yo estaba reflexionando sonrió delicada y pastoril vaca 19 la vaca estuvo todo el día fuera de casa y yo me sentí más moribundo que nunca al volver volvió mugiendo y riendo como una loca y diciendo entre gritos de mugidos lo he conseguido lo he conseguido yo un poco asustado le pregunté a mi vez ¿has conseguido qué? tres pasajes ida y vuelta pensión completa para tres para Estados Unidos para ver el mundial ¿y por qué tres? pregunté entre asombrado e indiferente la vaca me contestó llena de paz serena esta vez ella vendrá con nosotros vamos genio que mañana todavía es temprano que la vida aunque te mate siempre empieza la semana que viene y si bien para todos es matemáticamente imposible para muchos es matematizable al decirlo posible ¡uh! dijo la vaca silenciosa me complico a veces porque la vida también es complicada mas hoy quiero saltar el espacio de la vanagloria de vivir todos los días la misma vida y siento que mi grandeza alcanza los bordes de un saber inconquistable me detengo lentamente en el recorrido del sol por la mañana y al recorrer la casa del poeta recorro las constelaciones desde el mismo sitio del espacio donde acontecen esos fenómenos en un tiempo donde sería imposible ver nada me contento con eso un verso a la mañana una rosa desprendiéndose del rosal a media tarde ejemplificando las caídas y por las noches todas las noches un amor y la música y los pequeños olores de los cuerpos desprendiéndose a la vida ¿y qué vamos a hacer con ella en Estados Unidos? y la vaca podríamos decir hermosa en su animalidad bestial en su ternura volvió a rugir y en el mugido me lo dijo todo con ella en Estados Unidos haremos el amor ¿y los partidos? pregunté yo sin convicción ¡ay! ya no le gustan los partidos dijo la vaca contenta de ponerme en un aprieto los partidos los veremos por televisión creo que un poco enfadado les pregunté ¿y entonces para ver los partidos por televisión ¿para qué tenemos que ir a Estados Unidos? y la vaca como si ya supiera lo que tenía que responderme mugió profundamente y yo creí entender en Estados Unidos con tanto cine con tanta apariencia tanta estupidez nadie se asombrará que una vaca un moribundo y una mujer hagan el amor yo sonreí ligero me parecía gracioso que la vaca quisiera conocer los celos y entonces lejano le pregunté ¿y por qué me habría de gustar hacer el amor con una vaca y una mujer? ella empezó a reír francamente a tal punto que sentí estar haciendo el ridículo sensación que se me hizo carne en mí cuando la vaca dijo esta vez sin necesidad de mugir es que tú mirarás los partidos y mientras yo hago el amor con ella y después con coquetería es que tú mirarás los partidos mientras yo hago el amor con ella y después con coquetería te gusta la idea la vi tan contenta tan rejuvenecida que yo mismo me sentí contento y rejuvenecido y atiné a preguntar ¿y ella quién es? y el día no daba para sorpresa cuando la vaca contestó ella y yo somos la misma persona vaca fuimos arrancadas a la tierra de la misma raíz ambas somos el viento que penetrará tu corazón 20 ¿por qué España fue eliminada en la primera ronda del mundial? esta vez seríamos campeones o algo parecido por eso nadie podía entender por qué nos descalificaron en la primera ronda esta pregunta ¿por qué perdimos? se la hace todo el mundo el paciente principal y cada uno de los acompañantes los periodistas y algún que otro intelectual tal vez esto que sigue sea una respuesta el día 8 de junio en el diario El País aparecen estas frases con la historia en contra pero con el presente a su lado la selección española acude al mundial entre grandes expectativas España gana fama de equipo roncoso marcar un gol a la selección es complicado marcarle dos casi imposible el entrenador rodeado de centuriones cuando debería estar rodeado de jugadores de fútbol impone su criterio sin fisuras más como un dictador que como un entrenador de fútbol la historia de la copa del mundo dice que es difícil pensar en una gran selección sin un líder dentro del campo cambiar la percepción perdedora del equipo español será fundamental para medirse con las grandes potencias del fútbol en España la selección de fútbol no suscita pasiones arrebatadas y ya el escritor Javier Marías nos dice que la selección española pese a los encomiables esfuerzos de locutores afónicos jamás ha levantado aquí grandes pasiones en la selección española no hay recuerdos imborrables ni enemigos acérrimos no hay grandes que estas ni remortadas extraordinarias ni injusticias excomunales la prensa a pesar de querer mostrar a la selección como una de las favoritas del mundial ya en los prolegómonos mostraba sus dudas de que esto tuviera algún viso de realidad dos días antes de dar comienzo al mundial el seleccionador del equipo español peleándose con un periodista que le preguntó algo sobre el aspecto psíquico de los jugadores reunió a sus jugadores y les dijo los jugadores de fútbol no tienen mente solo tienen piernas esto ya se podría discutir y mucho como lo están haciendo los medios y muchos comentaristas de fútbol que desde la frase de Cle mente están muy preocupados por el aspecto psíquico de los jugadores esta estúpida frase pronunciada en una de las tantas peleas que el entrenador tiene con la prensa selló por así decirlo el destino perdedor de España en este mundial no tanto insisto por lo equivocado de la frase que hacía que la selección española no tuviera alma y alguno de sus jugadores no tuvieran manos sino porque en la frase la selección española se quedaba sin entrenador es decir sin clemente como quedó demostrado en el partido contra Nigeria dicho sea de paso un mal equipo que solo le ganó a España ya que después ganó con un gol a los búlgaros que España ganó por 6 y perdió contra Paraguay que España empató a 0 y después perdió con Dinamarca que tal vez España hubiera podido ganarle donde dos medios que son habituales defensores Hierro y Nadal y tres medios de ataque que son delanteros de origen Luis Enrique Kiko y Raúl mostraron la desorganización el mal juego no pasó por la actitud que fue buena sino por la ausencia en el centro del campo de exploradores guardiola que conozcan los caminos que acceden a los delanteros un equipo donde los medios hacían de creadores y los creadores no estaban en el campo los defensores de organizadores y los organizadores estaban tristes y sin ideas y por último para demostrar que esa selección no tenía entrenador Zubi uno de los porteros de todos los tiempos de los mejores porteros de todos los tiempos termina poniendo una mano débil como un niño abandonado por su mamá su entrenador para avalar mi postura os remito a los periódicos deportivos y de los otros radios televisiones etc de los dos días después del partido contra Nigeria todos estaban de acuerdo en una cosa la selección se debía mentalizar palabra esta que fue repetida más de 30 veces en dos días es decir que todo el mundo estaba de acuerdo que la mente debía volver al equipo Julián Ruiz de marca escribe Clemente no fue Clemente se engañó a sí mismo Kiko está gordo y lento Ferrer le ha dado la razón a Bancal Iván Campo no es lateral y Alfoso no es ariete demasiada carnaza para la fiera de la selva nigeriana Clemente renunció al amor renunció a un ariete renunció a jugar por las bandas la soberbia es mala compañera del fútbol a lo que Raúl contesta ya veremos al final quien llega más lejos Fangal por su parte apuesta por España los españoles tienen mucha calidad pero yo voy a comprar dos holandeses más podemos decir que cuando Clemente pronuncia la frase los jugadores no tienen mente él ya sabía que la selección no iría a ninguna parte porque él ya no estaba al frente de la selección y por lo tanto no iría a llevarla a ningún sitio y si no están convencidos de que hay pacientes que no tienen cura fíjense lo que hizo Clemente contra Paraguay apoyado por todos los jugadores a la mejor defensa por alto del Mundial le jugó por alto el resultado ya se veía de antemano empate a cero el mismo día del partido contra Paraguay los diarios se preguntan adivine quién juega esta noche España o el Javi Team y Julián Ruiz decía somos un toro bravo valiente fuerte imparable que no se ha comido nunca un torero paraguayo España debe ganar con facilidad llevado por los periodistas antes del partido Sheila Bayer declara no estoy preocupado por el partido España nunca hace nada en los mundiales el día después del partido con Paraguay marca pone en su portada veníos ya en parte porque estaban decepcionados y en parte porque después del partido estaba claro que Paraguay no perdería frente a Nigeria Julián Ruiz concluye que los jugadores los entrenadores de fútbol tienen mente y que a veces puede estar enferma como es el caso de la selección española y lo dice con estas palabras la selección española es un barco a la deriva en el océano del mundial un toro histérico en San Etienne manso de cara al gol esquizofrénico en su superioridad la selección fue un toro sin cerebro y luego ganar el último partido que no servía para nada tampoco trajo ningún honor porque según la prensa y algunos jugadores fue un partido contra borrachos y para terminar recordarles tanto al seleccionador como a los seleccionados que trabajar trabajamos todos y a nadie le dan por su trabajo un campeonato del mundo algo de talento hay que tener algo de mente habrá que tener y sobre todo habrá que tener un entrenador que en lugar de jugar contra la prensa juegue contra los equipos contrarios como conclusión podemos decir que España fue eliminada rápidamente del mundial de fútbol porque su selección jugó sin entrenador sin mente es decir sin alma algunos sin manos y otros sin huevos por eso perdimos hasta la próxima 21 todo ha cambiado vaca han aparecido situaciones que me llevan a pensar de nuevo todo lo pensado desde hace unas semanas comenzó a surgir la posibilidad de que el psicoanalista venga a trabajar a la casa del poeta con lo cual la casa del poeta sería compartida en un alto porcentaje con la casa del psicoanalista la vaca preocupada consultó a todos los jefes del cero y a los viejos amigos y a todos les pareció una idea sensacional sin prestar atención a las dudas de la vaca estoy radiante de alegría la huella comienza a ser trazada la huella tiene que ver conmigo es mi propio destino la que hace la huella han pasado apenas unos días y ya está todo cambiado han aparecido las primeras flores y todo se transformó en la casa del psicoanalista se consiguió el gas y la luz en apenas dos días y en la casa no habrá cama desde que él ocupó la casa todo progresa ya empiezan a aparecer verdaderos aliados del cambio ayer mismo sabiendo que a partir de ahora él será el dueño de la situación me regalaron los accesorios del baño pequeño y un botiquín todo de espejos para el baño grande que él fuera tan querido me hizo pensar que como poeta soy un solitario alguien que cree que se lo darán todo por sus ojos bonitos por sus bonitos versos expresó la vaca con sentimiento ayer vino el doctor menaza y me dijo todo esto está sucio y hoy ya hay una muchacha limpiando el gran balcón mientras escribo estas líneas me siento mirado por la mujer que barre sin pasión el balcón donde las flores han comenzado a mostrarse de manera valiente es decir primaveral hoy no tengo frío eso ha de dar sus frutos lo que siento todo el tiempo cómo se las arreglará con el dinero si quiere hacerlo todo lujoso y para muchos años yo no sé de dónde este hombre saca el dinero a veces me lo imagino todo el día trabajando aquí estoy dice el macho vengo a poner el orden necesario para crecer para que tus versos miserable alcance todos los mares todas las ciudades a mí que soy el poeta el miserable me conmueve que alguien piense tan intensamente en mí me halaga esa voluntad a favor de mis versos pero de cualquier manera sigo pensando que puedo seguir escribiendo varios versos por día sin tanto lío de dinero y tanta represión de los halagos de la propia vida que como sabemos son muchos halagos pero todos tienen que ver con el sexo yo de cualquier manera acato los mandatos del jefe y el jefe es el psicoanalista él es el que paga la experiencia así que si él dice que la próxima década dirige él yo no tengo nada que decir pero junto a la vaca recordamos frases el psicoanálisis tarde o temprano ha de recurrir a la poesía para la poesía no fue necesario de cualquier manera no se trata de no escribir por 10 años el jefe es un razonador y no se le escaparía un detalle escribir puedo escribir todo lo que quiera o pueda el problema es que no tengo que tener ideas por 10 años durante ese periodo que viene él es el único que puede tener ideas la vaca me consuela diciéndome que él también será el único responsable de lo que pase estos 10 años yo me pregunto de dónde sacará tantas ideas para mantener en soledad un gran movimiento y él me responde sin haberme escuchado que no se trata de ningún movimiento sino que se trata de una escuela de psicoanálisis él se pone muy serio cuando dice esto último pero yo me lo sigo imaginando en esa soledad y me pregunto sin entender ¿para qué? ¿por qué tanta soledad? el doctor mirándose las manos y luego mirándome a los ojos me dijo primero poeta yo también soy escritor y si a un escritor le piden que ocupe la función de director de una escuela de psicoanálisis es sólo para que su estilo impregne los fenómenos de la transmisión y para que el estilo que conllevo se ponga ahí es absolutamente necesario que yo mismo cometa todos los errores y todos los hallazgos de la escenografía el tipo algo había pensado del asunto así que preferí callar y al fin y al cabo la vez que me sentí más halagado como poeta fue cuando la poeta concepción Silva Bellinson dijo de mí menaza escribe con palabras no con ideas así que no dije nada pero pensé que el jefe se equivocaba de comienzo con eso de las ideas más yo no era precisamente quien habría de oponerme a su mandato pero no dije nada él también era joven y tenía que ir haciendo su propia experiencia la vaca estaba en silencio profundo yo me puse a escribir un poema él sacó sus horarios de trabajo y me dijo completo poeta hoy tengo el día completo de la mañana a la noche produciendo bienes la poesía es inefable dejó caer por la duda yo hubiera pensado que era un boludo al fin y al cabo yo no sabía cómo decirlo pero en verdad me venía bien un jefe así alguien que creyera en eso alguien que tuviera deseo de enseñarle algo a la humanidad o bien una persona a mí por ejemplo ese me gustaba como jefe y el doctor como si me escuchara pensar tenía la frase entre sus dientes después de mí ningún poeta morirá de pobreza y entonces yo me digo por unos ideales tan grandes y magníficos hasta podría dejar de escribir si fuera necesario él repitió con entonación y fuerza después de mí ningún poeta usted tampoco morirá de pobreza la vaca me abrazó con ternura contenida y yo me dejé estar y recordé grandes océanos donde todo era movimiento y el único deseo claro que tuve fue dejarme estar en los brazos de la vaca mientras el doctor comenzaba su arduo día de trabajo 22 no tengo que exigirme más allá de mis propias tensiones no quisiera haberme compulsado por el acoso de las promesas realizadas ya que todas ellas fueron hechas bajo la presión de conseguir que algún ser querido amara mis amores esta vez no es necesario preguntarse por nada dijo la vaca esta vez puedo decirlo no necesito nada y sin embargo sigo a tu lado sin embarcarme demasiado en su decir llamé por teléfono a dos jefas del movimiento Grupo Cero Madrid y las dos en diferentes estilos me plantearon una serie de detalles fóbicos referidos fundamentalmente a lo que en ellas podría llegar a pasar por culpa de mi escritura a la una le interpreté con fe el alta y a la otra le aconsejé que nos dejáramos tranquilos después otra vez en soledad la muerte del emperador el fin de la tarde la espera ansiosa por el resultado de los partidos el reloj la ventana los techos de las casas de mi pueblo el cielo un pequeño sol entrando por la ventana y un desgano en general una especie de abatimiento lejano llega hasta mí se detiene en mi mente en mis manos baja mi presión arterial y si en este momento apareciese una mujer no sabría qué hacer la vaca lee de sollayo y se pregunta para sus adentros yo soy o no soy una mujer me deleito pensando irónicamente todo mi pasado ayer me destrozaba la idea de mi soledad fui corriendo el vinco y me quedé en la pantalla ahí lo confieso hoy me estoy de buenas casi me pongo a llorar por no permitirme ganar ni cuando las cosas están ahí tan cerca haber tomado antibióticos y antiinflamatorios para las encías me desinfectó todo el cuerpo me siento sano libre de parásitos viviendo a mi costa sin embargo estoy desesperado ayer cuando por fin después de varios meses me senté a escribir un poema me sentí literalmente morir nada me calmaba hasta pensé hacer como antaño el amor con varias mujeres y descarté la idea por absurda y además no quería que la vaca perdiera su calma muuuu dijo la vaca y yo siempre la entendía claramente la desesperación es la desesperación así debe ser vivida y me quedé sentado en una silla esperando que me ocurriera lo peor no pasó casi nada primero se durmió la vaca y después yo mismo me quedé dormido y soñé con el gran hechicero de los andes el pobre estaba él también desesperado se agarraba la cabeza y me decía como si no creyera lo que me pasaba pero qué te pasa me pasa maestro le dije con calma convulsiones de dolor el mundo entero me duele raudos torbellinos atlánticos de dolor surcan mi mente inexorablemente abren surcos profundos en mi alma dejan de lado toda cuestión amorosa un poema sin letras eso es lo que me pasa el acontecimiento en carne viva solo la música del dolor espíritu de lata se retuerce en lo máximo sin emitir sonido la vaca en sus sueños lloraba sin lágrimas ni mugidos han pasado inexorables los días hasta aquí sin darme cuenta de nada y sin embargo los días han pasado vertiginosamente como si toda la ley de los días fuera a pasar duras rocas de amor se parten en mis manos enjambres ambarinos de diosas putrefactas se alzan contra mis propios pensamientos pidiendo un liguar en mi obra y yo no sé qué hacer me dejo cabalgar por los ruidos dolientes por estremecimientos musculares como cuando en grandes noches a la luz de un fuego oloroso y compañero hacíamos el amor todos juntos diosas y dioses desenfrenados tratando de detener el tiempo entreteniéndolo entre los suspiros sexuales nadie quería morir y eso era evidente cuando se amaban lo decían todo y lo hacían todo después descansaban un poco y a la mañana siguiente volvían al trabajo como si nada hubiera pasado y si algunos de ellos y ellas que habían estado en la fiesta se veían durante el día se saludaban como si fueran de la familia y nunca ninguno de ellos ellas se preocupaban de los decires de los transeúntes que a veces quedaba sorprendido de tanta cordialidad sobre todo entre hombres y mujeres yo nunca fui uno de ellos siempre tuve miedo de enamorarme de que me partiera el corazón nunca iba solo a esos encuentros siempre me hacía acompañar por la vaca y dos o tres mujeres que se encargaban de cuidarme y hacerme volver en mí al día siguiente para volver al trabajo que tan importante era para todos un día amenacé con dejar de trabajar y recuerdo que hubo un silencio que casi nos mata a todos volví enseguida al trabajo y prometí no plantearme nunca más en mi vida dejar de trabajar ya han pasado treinta años de aquel juramento y todavía sigo trabajando sentado en el sillón esperando que los dioses diosas ambiguas vengan a confesar la infinita crueldad con que fueron tratando a sus semejantes treinta años habían pasado de aquel juramento y siento que no podré romperlo jamás América y Europa sabían mi verdad lo habían vivido todo lo habían pensado todo ahora solo me faltaba contarlo la vaca cayó sobre mí en el intento de felicitarme y nos quedamos doloridos en el suelo caídos abrazados pero ya habíamos evitado todo sufrimiento y aquí estoy con las manos vacías con el cuerpo relajado de haber hecho el amor como corresponde a un hombre de mi edad sin deberle nada importante a nadie sin nada importante que cobrarle a nadie casi empatado con el mundo puedo decir me quisieron matar varias veces y me quisieron amar varias veces yo nunca me dejé ninguna de las dos cosas todo fue delicioso conversación tras conversación siempre llegábamos a un cuerpo algo material que en definitiva no era de nadie algo que evidentemente nos enriquecía a condición de que permaneciéramos juntos recuerdo cuando algunos comenzaron a quejarse que el grupo era como una cárcel y recuerdo que hasta protestaban del dinero que les costaba mantener la existencia del grupo de los encuentros de las rejas mas como nadie debía enterarse de cuál era la verdadera sexualidad se crearon algunas escuelas de enseñanza y transmisión de varias disciplinas y se fundó un editorial para ir publicando nuestro parecer sobre el mundo sin saber cómo ya han pasado casi tres décadas y todavía existen las escuelas y aún sobrevive la editorial y eso que en estos casi 30 años se hizo el amor hasta reventar hasta quedar exhaustos todos con todos hasta no poder más y luego se ponían a descansar o escribían un poema y a la mañana siguiente volvían al trabajo como si nada hubiera ocurrido no lo digas así llegó a exclamar la vaca que parece mentira 23 todavía no ha terminado el mes de agosto y ya estoy en plena actividad le dije a la vaca sin mirarla muuu contestó la vaca indiferente a veces en mi juventud continué sin escuchar sin escuchar su mugido breve llegaba a pensar que comenzar a trabajar antes de que terminaran las vacaciones del resto de mis colegas me hacía más grande durante la temporada ahora llegó a pensar que ya sería bueno tomarme unas vacaciones que duraran algo más que la de mis colegas la vaca cariñosa se recostó sobre sí misma y pensó sin mugir esta vez que ambos habíamos envejecido no debo alejarme mucho de mis primeros pensamientos sobre la transmisión porque en verdad todas las modificaciones últimas se deben más que a verdaderas ideas sobre el campo a fundamentos económicos que a veces están alejados de la transmisión hoy se cumplen años de haber llegado a Madrid exactamente creo que a 18 años algo brutal ha pasado en nuestra vida mugió la vaca y tú apenas te has dado cuenta mugido o llanto y así me hubiera preguntado toda la vida si no fuera porque me invadieron recuerdos de una tarde de mayo de 1991 cuando todavía yo no había enfermado y nadie había muerto donde yo intentaba escribirle a mi madre querida mamá casi sin moverme manejo el destino de más de mil personas así como viene la mano me gusta y eso es importante porque a mí hacía 15 años que no me gustaba nada ahora iré contento por la vida ya que para mí era muy importante tener un sitio donde dejar todo como está durante 100 años bueno creo que lo he conseguido la vaca no pudo contenerse y río piadosamente como si imaginara grandes nubes negras atravesando nuestro futuro ahora seré el gran escritor que todos ambicionamos me veo trabajando fuerte en los próximos 10 años después me imagino a los 60 con todo pago y ahí me pongo de firme a descansar y mirar las flores viste que no está nada mal lo que me está pasando he plantado he plantado muchas plantas y yo las cuido y me da mucha alegría tener plantas rosas amarillas blancas rojas rosas pequeñas rosas anaranjadas cuatro pinos pequeños geranios rojos y blancos un madroño árbol típico de Madrid un clavel que está hermoso y dará infinitos claveles rojos como aquellos que te regalaba para tu cumpleaños recuerda siempre ibas acompañados por un poema margaritas petunias pensamientos dahlias y otras flores desconocidas ahora recién me doy cuenta lo importante que es para un hombre de 50 años tener que cuidar alguna planta el mugido de la vaca partió en dos el horizonte como diciéndome ¿cómo es posible recordar todo eso cuando ya nada existe? pequeños estallidos le contesté tranquilamente para producir de la normalidad algo de futuro siento como que mi tarea ya está realizada miré furtivamente a la vaca y antes de seguir tosí como al azar dos o tres veces en realidad sin saber por qué voy detrás de nuevos mundos la vaca sin querer decirlo me lo dijo los días pasan mas no en vano tobé a la vaca entre mis brazos y no pude moverla de su sitio así que le dije que se tumbara con las piernas abiertas y yo caí entonces entre sus brazos y como adormeciéndome le dije estoy verdaderamente convencido que la vida solo se puede vivir nadie es capaz de pensar su vida por eso es que el devenir de cada uno es sorpresivo para cada uno cada uno nada sabe de cómo está viviendo su vida hasta que alguien no me lo diga no puedo enterarme de qué trataba mi vida mis amores mi sexualidad la vaca cerró sus piernas sobre mi corazón y me dijo hasta aquí te he amado y no tuve necesidad de que nadie me lo dijera quise mugir para imitarla como dándole algo de razón y me salió un silbido agudo que no se pareció a nada 24 también es bueno darse cuenta que la vida sigue si dijo la vaca es necesario que la vida siga espantados permanentemente por los horrores pasados a veces no nos damos cuenta del sol de la mañana un hijo muerto le dije con dolor a la vaca no puede ser de ninguna manera más que cinco hijos vivos una mujer que es muchas mujeres varias amigas un mundo un pensamiento muuuu dijo la vaca es necesario que la vida siga esta mañana me he levantado con la firme convicción de tener toda la vida para vivirla que ya he pagado toda deuda que puede hoy mismo comenzar para mí una nueva vida una vida donde se me felicite por las cosas bien hechas y se me critique por las cosas mal hechas y no como hasta aquí donde nunca nadie quiso saber cuáles eran mis cosas hermoso muchacho dijo la vaca mirando al infinito una vida donde se me felicite por producir más dinero del que necesito más amor del que deseo más escritura que la que me calma los nervios por producir más trabajo del que puedo yo mismo realizar una vida donde yo mismo puedo aceptar haber hecho las cosas bien para poder ahora beneficiarme de mi dinero mis relaciones sociales mi pequeña hermosa familia la vaca entrecerró sus ojos y volviéndose contra ella misma arrancó de sus tripas un canto inolvidable poesía y amor es lo que necesitas una vida donde pueda amar mi escritura donde pueda hacer por mi escritura todo lo que deseo convenga o no convenga a mis contemporáneos porque la escritura tiene un bien interior que en algún momento de la historia se realiza así que si hoy nadie quiere saber nada de ella en algún otro tiempo alguien querrá saber ya estudié ya trabajé ya hice labor ya escribí ahora tengo que aprender a gozar de todo eso que hice he construido para mí y los míos una gran herencia ahora solo falta aprender a usufructuarla si amor de amores dijo la vaca con entusiasmo solo falta gozarnos como si nos tuviéramos algo sé esta mañana que me permite pensar en cuatro o cinco décadas sin inmutarme sin pensar que no podré alcanzar esos sentidos algo sé esta mañana que me permite pensar en vivir doscientos años algo de toda la vida que viví se hace saber en mí esta mañana y me dicta de alguna manera cómo serán los próximos cincuenta años muuuu mi amor muuuu mi amor muuuu mi amor estaba claro que la vaca no cabía en sí misma lo que yo decía en parte le devolvía la energía perdida el dolor aunque infinito era menos dolor tendría que poder dejar aquí para que esta sensación se mantenga algunos días viva en nosotros tendría que poder animarme a sentirme un hombre poderoso porque un hombre poderoso ya hace lo que desea un hombre poderoso para serlo ya ha tenido que desear esta mañana clara de otoño me declaro un hombre poderoso con ganas de vivir la vaca me miró compasiva tierna muuuu se sentía protegida por mis palabras y se quedó tranquila dándome la posibilidad de seguir hablando de mi libertad veinticinco todo comenzó con mi viaje a Cuba nunca hasta ese momento me había dado cuenta y la vaca tampoco que mi obra era tan grande mis cojones tan importantes nuestros amores tan magníficos la herencia acumulada para dejar a mi familia no era tan poca mis pensamientos tan generales mi juventud a pesar de mi edad tan fuerte mi poesía más bella que el pan y mis deseos de vivir doscientos años tan originales la vaca entarnecida golpeaba sordamente con sus patas sobre mi corazón y mugía alegremente estar al borde de la felicidad si tú quieres mi amor mugía tiernamente no nos pasaremos el resto de nuestra vida enseñándole a vivir a la gente que no quiere aprender y ya no será necesario mi amor de tener nuestro paso para reconfortar a los débiles o volver nuestras cabezas al pasado para verificar quienes no alcanzaron su cuota de goce o de dolor porque nosotros hemos conocido lo más bajo y lo más alto del ser terminó la vaca dejándose caer sobre mí hasta aplastarme trate de respirar profundamente para no tener que echarle la culpa a la vaca de mis trastornos respiratorios y recordé aquellas noches enormes de soledad donde la muerte llegó a lamer mis seres más profundos mis más delicados versos esas noches donde respirar era casi imposible porque toda la humanidad había caído en el horror y en el recuerdo de haber superado semejante trance hundí mis manos en la grasa tibia de la vaca y apreté casi sin pasión sin esperanzas los saludables pezones de la vaca que con alegría extrema y dando brincos de sorpresa porque yo todavía estaba vivo comenzó a cantar con su voz de vaca cálida y doliente tú me quieres dejar yo no quiero sufrir librado de la opresión llegué a pensar que para vivir 200 años no sólo tenía que dejar de preocuparme por lo que moría o no crecía del todo sino también de la educación de la vaca ella respondió a mi entender con demasiada prontitud yo no necesito ser educada yo soy diferente y eso es lo que prefiero ser a principios de siglo comenzamos una lucha equivocada queríamos ser iguales a los hombres pero impedíamos por todos los medios a nuestro alcance que los hombres fueran iguales a nosotras la vaca parecía decidida a todo cuando pronunció la siguiente frase nos salió todo al revés nosotras no conseguimos casi nada y ellos casi consiguen ser como nosotras se metieron en la educación de los hijos y generaron una nueva especie los drogadictos se metieron en la cocina y produjeron la comida enlatada quisieron controlar el amor nos prohibieron la heterosexualidad y cuando se quedaron a solas inventaron el sida es por todo eso que ahora no quiero que nadie me eduque y aunque usted poeta está más cerca de la muerte que del poder y algún día le darán el premio nobel usted también al educarme intentaría hacerme como usted y yo sabe soy diferente y eso es lo que quiero para mí tuve ganas de mugir y si no lo hice fue solo para que la vaca no me dijera que me quería parecer a ella pero si hubiera mugido hubiera mugido un grito desesperado y abierto de independencia de soledad por fin era libre por fin dejaría a la vaca seguir sus propios deseos si ella quiere libre seremos infinitas las formas de la libertad si quiere encadenada no le diré nada le compraré una bella cadena y la llevaré a pasear por el mundo y seremos sencillamente eso una vaca y un moribundo paseando por el mundo libre dijo la vaca quedándose sin voz y decidimos libremente quedarnos cada uno en un rincón de la habitación pensando cómo iría evolucionar en un futuro nuestra libertad naciente respirábamos lentamente y al extender nuestros cuerpos para dormir decidimos cada uno por su cuenta libremente que nuestros pies se rozaran levemente y al compás de esa caricia tenue que nos unía nuevamente soñamos sueños diferentes no mugimos al comprender que todo el mundo mugía por nosotros 26 pequeños estallidos para producir de la normalidad algo de futuro me va bien y me va mal época de transiciones de aperturas de nuevos caminos de libertad la vejez se abre inconmensurable y eso aunque me guste aún me duele una pequeña tristeza dijo la vaca para el pequeño poeta enamorado para que en medio de toda su libertad no se olvide de la existencia del tiempo de la muerte debía aceptar que la libertad a la vaca la había sentado muy bien ya no mugía y sus palabras habían adquirido un tinte filosófico algún saber así fue que sus palabras me invitaron a seguir con mis pensamientos pienso serenamente que mis versos siguen siendo mis versos ocurra lo que ocurra en mi vida mis versos son fuertes bastante más que yo no entiendo por qué tengo que ser yo y no mis versos los que enfrenten los inconvenientes del vivir es verdad quiso agregar la vaca un poeta debe ocuparse de sus versos creo que tendría que ir pensando en dejar viajes y esas cosas y aceptar que ya he conseguido todo lo que quería que ahora lo único que me falta es que me ponga a cuidar mis versos el resto ya está conseguido hasta los versos en parte ya están escritos solo tengo que cuidarlos y luego si lo pienso bien a la gente le encanta viajar y siempre alguien querrá conversar conmigo y contarme las cosas del mundo algo tengo pero si no lo cuido todos los días de mi vida lo perderé y yo quiero cuidarlo me seduce la idea de que algo mío quede aunque yo ya no esté saberlo desde ahora eso me gusta dentro de 200 años algún boludo abrirá un libro y yo estaré ahí eso que ocurrirá dentro de 200 años saberlo ahora eso es todo aunque lo comprendo esto último lo dije mirando a la vaca no para todo el mundo a mí no me importa dijo la vaca en silencio a mí no me importa que te haga feliz saber lo que va a ocurrir dentro de 200 años a mí no me importa eso si a vos no te importa saber que a mí me hace feliz ser inmortal no quise esta vez meterme con la vaca que ya bastante tenía a ella consigo misma y más que a ella se lo dije al mundo sobre este caballo que destruyo hoy estuve cabalgando los últimos 20 años y muy lejos no he llegado así que me declaro de a pie en un camino sencillo que lleva mi nombre y apellido y que seguramente nadie podrá reproducir porque lo hice todo a mano y el último trecho como les digo de a pie saber y no saber al mismo tiempo que nadie sino yo debo recorrer mi camino algo me libera muchas veces no salté porque pensaba que nadie podría dar ese salto yo también fui un vulgar llegué a imaginarme a todo el mundo viviente escribiendo y llegué a sentir que ese daño yo no lo podía hacer a la humanidad pero ahora me la podré pasar todo el tiempo sentado escribiendo pensando que a nadie se le ocurrirá lo mismo porque el hombre en libertad es diverso yo mismo he llegado a pensar que escribir podría también ser una tontería de joven escribí un montón de páginas y ahora de mayor soy eso no eres tan mayor dijo la vaca coqueta y temerosa de llamar mi atención no tengo más remedio que seguir escribiendo me lo merezco y aunque parezca una condena es un don que con el tiempo hasta yo mismo sabré apreciar es decir que ya te puedo anticipar las próximas cinco décadas y mientras decía esto miré con soltura y superioridad hacia el rincón donde debería estar la vaca pero ella ya no estaba se había colocado de un salto a mis espaldas y tapándome los ojos y riendo francamente me preguntó ¿qué harás los próximos cincuenta años? yo sin molestarme que la vaca quisiera jugar nuevamente le respondí sin cuidado los próximos cincuenta años escribiré y tendré algunas conversaciones después nada de amor dejó escapar la vaca mientras sacaba sus manos de mis ojos eso por ahora le contesté contento y si alguien se anima a vivir cincuenta años más a mi lado se entenderá del resto ya que lo hay la vaca movió acompasadamente sus caderas como haciéndome creer que algo la había seducido y preguntó ¿qué vida viviremos? como ves le dije con pasión hay una fibra que sostengo desde siempre eso es la poesía fuera de su camino no existe tal persistencia ni aún en la locura ni aún en el crimen ni aún en el amor no sé quiso cerrar la vaca una verdadera política grupal es aquella que lleva a sus integrantes a encontrar la alegría para vivir en el bien y la belleza una política que en su desarrollo permita a sus integrantes sentirse ciudadanos del mundo pensando que mientras haya un hombre que no ame no existirá el amor pensando que si un solo hombre muere por falta de libertad es toda la humanidad que vive encadenada no sé le contesté a mi vez me siento extraviado en coordenadas superiores a mí soy una máquina que no se contiene a sí misma una especie de dolorosa y radiante intención de sobrevivir a pesar de todo ¿y cuál es de ser la energía que te sostendrá? gritó la vaca al borde del mugido y yo le contesté tranquilamente algún verso tocará los confines de la historia y eso es una energía 27 estábamos caminando por la calle corrientes y de golpe la vaca haciéndose la mimosa me dijo lastimera estamos en buenos aires viste loco que la vaca me hablara de esa manera me conmovía yo siempre había querido estar en buenos aires con ella y ahora los dos caminando por una calle tan porteña que a mí me conmovía que ella aún tuviera alguna fuerza para hablar estamos en buenos aires viste loco a mí no me impresionaba tanto estar en buenos aires como el interés de la vaca en decirlo fue por eso que le pregunté ¿y te gusta piba estar en buenos aires? no sé si me gusta pero me emociona tantas veces tuve que verte llorar por no estar en buenos aires que ahora los dos juntos caminando por la calle corrientes no sé si me gusta me emociona me dan ganas de volver a mugir después se dejó caer en una silla del café la paz bostezó largamente apoyó sus tetas sobre la mesa y esperó que yo le contara la verdad yo antes de hablar miré con cierta pasión contenida sus tetas desparramadas sobre la mesa levanté mi vista para sonreírle y mirar a la mujer que desde una mesa cercana trataba de escuchar nuestra conversación después con tranquilidad con voz pausada como si estuviéramos haciendo el amor comencé la historia yo viví en buenos aires rodeado de vacas y mujeres algunos hombres importantes vacas y mujeres y hojas de papel y vacas que mugían permanentemente porque nadie las había amado todavía y hombres que paseaban su importancia por la política y la muerte y mujeres como vacas que pensaban todo el día en encontrar un amor que las llevara lejos de su tierra para ver si era posible algo de libertad algo de alegría y hojas de papel que se escribían permanentemente solas y vacas que se tiraban mugiendo sobre mi propio corazón y hombres importantes que morían alejados de todo mugido amparados por su propia importancia y mujeres que caían abandonadas entre las piernas de las vacas y se prendían desesperadamente a sus tetas y nadie entendía del todo lo que pasaba y vacas mujeres y hombres importantes venían y me pedían explicaciones yo alguna explicación les daba y también muchas veces me quedaba en silencio y aguantaba con firmeza que se abrazarán a mí vacas hombres importantes y alguna que otra mujer y cuando estábamos todos abrazados gozábamos de tener un porvenir y luego cuando disparaban sobre nosotros algunos morían y otros corrían gritando de alegría por estar todavía vivos y las mujeres y las vacas pedían un poco de amor y yo algo les daba pero nunca podía del todo y así pasaban y comenzaban los días y nadie se daba cuenta de nada y siempre había quien me pedía explicaciones y yo les mostraba papeles como si estuvieran en blanco pero estaban escritos y ellos los rompían o los escondían para no comprometerse con el amor y algunos hombres importantes terminaron hablando francés y se amariconaron un poco y algunas vacas siguieron mugiendo aunque ya necesitaban amor y algunas mujeres como esa que trataba de escuchar nuestra conversación se quedaron mirando el cielo y al mismo tiempo la tierra y nunca pudieron encontrar ningún camino dejé caer un silencio profundo entre nosotros la vaca me miraba desolada la mujer de la mesa cercana se acercó como hipnotizada y se sentó encima de la vaca y comenzó a chuparle las tetas en ese momento la vaca enternecida por haber encontrado a quien darle su leche me dijo limpiamente qué lindo buenos aires viste loco 28 cuando volvimos de buenos aires para regresar a nuestro trabajo la vaca se puso muy triste y no había manera de sacarle una palabra al principio yo me preocupé de que la vaca una vez más hubiera perdido el habla y hasta pensé sin decirle nada encontrarme un trabajo en buenos aires para que ella pudiera elegir en qué ciudad pasear su tristeza pero luego me enfraje en mis tareas y decidí esperar que se le pasara volvía de mi trabajo y me sentaba delante de la vaca sin mirarla viendo apasionadamente el código de circulación porque había decidido después de vivir 20 años en España ir por el carnet de conducir español de golpe me paraba encima de la silla y gritaba delante de la vaca vía rápida a ver qué es una vía rápida o mejor todavía qué quiere decir luz a ver qué quiere decir niebla o bien a ver vaca qué quiere decir animal saltando sobre la calzada y verde qué quiere decir verde y las señales cuadradas en el culo a ver qué quieren decir las señales cuadradas en el culo y nacional qué quiere decir nacional y velocidad y rampante y vía volcánica y orientación y qué quiere decir exactamente obligación y prohibición y sexo a ver vaca qué quiere decir sexo y la vaca sonreía pero no pronunciaba ninguna palabra si bien yo prefería que ella hablara su sonrisa debo decirlo me tranquilizaba bajaba de la silla y me sentaba a su lado ella entrecerraba los ojos y yo dejaba correr mi saliva por su cuello y acariciaba sin pasión aparente sus cálidos pezones después con ternura le aconsejaba dar algún paseo por la gran vía dejarnos llevar por la realidad un día aquí otro día allí la vaca se entusiasmó con lo que yo le decía o por lo menos se entusiasmó con el tono en el cual yo le decía y al hacer un movimiento brusco de alegría me imagino me golpeó con las dos patas delanteras en la cabeza y me desmayó al despertarme completamente desnudo sin llegar a entender del todo lo que había pasado pero algo entendía ella y la vaca me ponían crema suavemente en todo el cuerpo y yo todavía atontado pregunté sin ninguna convicción ¿dónde estamos? y la vaca que había recuperado el habla abrazándose a ella me dijo tranquilamente estamos en Madrid y yo sin poder creerla del todo mientras la vaca sonreía y ella me besaba las partes nobles vi una gran vía rápida que se abría sin más a una autopista de seis carriles que llegaba directamente a una velocidad inconcebible a un poblado en el que se destacaban un sinfín de señales de peligro y un policía moviendo sus brazos indicando tres o cuatro direcciones a la vez y un semáforo en verde permanente contradiciendo todas las señales ¿en Madrid? pregunté ingenuamente y ella y la vaca me dijeron a dúo vamos chaval que la noche es joven y joven el aroma de tu cuerpo y joven tu belleza ven húndete en nosotras como si fuéramos el viento de la noche y mira nuestras carnes en perfecta armonía con el tiempo ¿en Madrid? sí y después el cielo me volvieron me volvieron a contestar a dúo mientras me tragaban 29 es en el porvenir de la cuestión de mi libertad donde hoy quiero detenerme no fui sino en estos textos que me han acompañado hasta hoy la vaca me interrumpió para rellenar mi frase esos libros y yo pero ha llegado la hora de mi libertad la hora plena de mi propia locura yo también he tenido mi práctica mis milagros mis curaciones mis fracasos yo también tengo mis discípulos mis amantes mis enamorados mis alumnos yo también tengo mis descubrimientos mi escritura mi propio discurso mi propia sexualidad yo también puedo decir y no sé si cualquiera podría mi deseo no es el de Lacan y ni siquiera el de Freud así que nuestros inconscientes son diferentes ah sí dijo la vaca al borde de ser irrespetuosa que nunca necesitaba serlo y yo continué una álgebra marina suspendida de los agujeros negros que nunca llegaré a conocer es lo que mueve todo mi sistema una fórmula sin letras es lo que define mis funciones no te detengas uuuuh dijo la vaca convencida de mi ferocidad leyes plenamente azucaradas y dolientes leyes que nadie puede cumplir eso es lo que se mueve en mis conceptos macho dijo la vaca al borde del paroxismo nociones plenas de arbitrariedad casi como las palabras que nunca llegaré a pronunciar para que nadie pueda creer que hay en mi sistema algo impronunciable la vaca se quedó dormida y su respiración era toda la música de fondo estoy absolutamente deprimido como si decir que es para mí la vida me privara en parte de ella una solución para mi mal y no encuentro a nadie que pueda nada conmigo ni siquiera ella la vaca ya dormida puede acercarse para darme su aliento carnal y lechoso nadie ni siquiera mis viejos fantasmas todo es silencio para mí cuando decido darme a la voluntad de mis palabras nadie puede hacer conmigo lo que yo hice con todos todo el mundo perplejo viendo como he quedado paralizado por mis propias palabras no pronunciadas estoy acostumbrado a toda palabra mas no tengo ninguna costumbre a los grandes números ahí hay un nudo en la garganta que no me deja llegar a los cálculos tal vez millonarios que me corresponden hacer y al terminar de decir comencé a caer sobre la vaca dormida antes de desaparecerme pude escuchar con nitidez que la vaca me decía no importa mi amor y en su mugido lento la vaca me dijo con sencillez dormí apenas hoy día una vaca puede volar tan alto como tus propios sueños tú tranquilo mi amor tú tranquilo esta noche hasta el amanecer seremos una sola piel y no habla cálculo posible que pueda medir tanta belleza 30 una vez más como tantas veces me siento absolutamente reprimido nadie me deja hablar del todo nadie me permite escribir lo que es necesario escribir ahora estoy encerrado en mi casa solo son las cuatro y media de la tarde de un día fresco y soleado me gusta estar solo pero se me ocurren ideas malsanas y eso es lo que no soporto la soledad me gusta nadie me toca nadie me mira y lo más importante nadie me contradice soy inmensamente feliz estando solo mi madre y yo qué soledad espero volver a la vida nacer nuevamente los celos exagerados las morales férreas no son buenas cosas para un moribundo ahora me esperan los días más fuertes de mi vida como director de una escuela de psicoanálisis en apenas algunos días tengo que instituir alguna jerarquía posible entre personas que solo han conseguido estar de acuerdo en eliminarme no sé si algo conseguiré nadie está dispuesto a dar un paso atrás para que se note mi presencia todavía no empezó la tarde y ya me pesa la cabeza me doy cuenta que la familia son mucha gente en una ciudad ella ama a su padre el que le tiene que decir que no soy yo ella volará todo lo alto y todo lo lejos que pueda pero si yo no vuelo con ella tarde o temprano aterrizará estoy comenzando a ver de qué me toca trabajar los próximos 20 años y no me gusta mucho el asunto educar a las bestias sin vivir con ellas solo educarlas para dejarlas partir educadas puedo decirlo con seriedad en este exacto momento del encuentro todo lo que me está pasando me gusta hasta trabajar últimamente me parece encantador producir día a día miradores de mi silencio me resulta atractivo hoy soy feliz y te lo digo con sencillez extrema vuelo a tu alrededor blancas camellias rotas despedazadas por las bombas y me rompo la risa es mueca ahora muuuu treinta y uno con quien hace el amor un hombre que vive encadenado como puede escribir un poema a un hombre que no conoce la libertad y así seguiría haciéndome preguntas hasta el amanecer sin conseguir salir de la impotencia me consuelo diciéndome que soy un hombre capaz de contener cualquier locura cualquier amor entre mis letras muuuu dijo la vaca la guerra siempre me parece sucia asquerosa estúpida los amos ingleses detienen la matanza dicen con los objetivos cumplidos anda a saber cómo se llama eso anda a saber en la guerra dios no puede protegernos tengo mucho frío en los pies como en la guerra como en la muerte estuvimos ejemplares dicen los amos nuestros aviones invisibles lo han destruido todo sin encontrar ninguna resistencia en cuarenta y ocho horas basta amenaza esta vez te equivocaste con tu no a la guerra la guerra existe y te la meterán por el culo la guerra no existe aunque lo destruyan todo la guerra no existe igual seguirá habiendo piojosos habrá que hacer otra guerra y otra y otra y otra más allá de la matanza me imagino habrá miseria para la mayoría haberse equivocado una vez más traerá consecuencias nefastas para la humanidad no habrá ni siquiera caos el nuevo orden será ningún tipo de orden será posible sino el de las armas como cuando los blancos hicieron esclavos a los negros o cuando los españoles conquistaron a los indios después de esta matanza donde los poderosos hombres de habla inglesa dispararon contra las instituciones que ellos mismos crearon nadie podrá pensar en nada en por lo menos tres décadas algún poeta vivirá para poder decir algo y algo dirá pero el resto será todo confusión todo oscuridad dijo la vaca estremecida volveremos a formas antiguas de convivencia y la revolución femenina sufrirá un atraso de un siglo cien años el gigante de habla inglesa enloquecido en su impotencia lo destruye todo para que nadie pueda aprovecharse de lo construido hasta el momento que otra cosa es la guerra 32 la vaca tratando de tranquilizarme me dice a mí no me interesa ser nada en ese decir ella dice solo por saber que la realidad no se puede ser es que a un ser no le interesa nada ella de esa manera se plantea como sujeto y no sé si eso es posible ya que como sujeto ella debería ser planteada por un significante si no reacciona rápidamente la mujer tomará el camino de todos y todos como sabemos llegan al mismo lugar mientras ellos están creciendo no importa que haya otros de los cuales valerse cuando creen haber llegado a algún lugar quieren destruirlo todo el silencio de los pueblos es el comienzo de la destrucción al gigante inglés se le llenó el corazón de dinero y ahora no tiene con quien compartirlo y cuando ya no haya países para invadir ni voluntades que doblegar el gigante se meterá un misil en el culo y reventará cantando la marsellesa tengo que decirle que se tiene que psicoanalizar y no sé cómo decírselo ejemplo no pensaste nunca en psicoanalizarte el gigante y blanco de idioma inglés habla siempre de cosas exteriores prefiere ir a matar niños a Bagdad que quedarse en su casa explicándole a su mujer que no fue con la pija que se agachaba la señorita sino con un habano cubano que primero chupaba con frenesí y luego cuando se lo metía en la concha gritaba toma nena esa pija negra cubana libertaria ya vas a ver nena los voy a matar a todos quiero esa islita de mierda como jardín de invierno nena querés que te meta dos es un hombre fuerte sin escrúpulos no quiere psicoanalizarse teme aunque conoce la otra cara de su vida es un hombre dominado por la cosmética casi una mujer antigua y como no tiene ninguna moral sino aquella que le imponen los fabricantes de armas se levanta una mañana y dice bombardemos Bagdad y a la mañana siguiente hoy amemos a las putas y a la mañana siguiente dice hoy toca matar niños yo te pregunto qué quiere decir eso hijo puta y después se pone a gritar como un loco porque se le acabaron los habanos y entonces dice hay que comprar habanos más gruesos esta loca cada día me exige más qué quieres ahora nena quiere que te tire 300 misiles para destruir el laboratorio de armas biológicas donde le quedan tres moscas a punto de reproducirse y ella algo se reía y algo le contestaba por más bombas que tires por más misiles que hagas explotar en el blanco yo voy a conseguir que hagamos el amor delante de los comunes de los demócratas de los liberales y también haremos el amor delante de los comunistas y le mostraremos a todo el mundo como el gigante blanco está enfermo de la pijita por eso usaba con tanto amor los habanos cubanos era lo único que se le paraba ¿entienden? cuando se calentaba como los perros bueno y también algunos hombres lo único que padecía erección eran los habanos ¿entienden? fue un hombre sumido en la impotencia el que ordenó matar se la chupaban eso sí se la chupaban todo el día porque era un hombre muy poderoso pero el pobre no se había podido garchar nunca a nadie y mataba y mataba para no recordar sus fracasos amorosos y ni yo ni Uruguay ni Irak ni Irán ni Costa Rica ni Venezuela ni Argentina ni Cuba ni 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 señor juez podríamos juzgarlo 33 aquí me pongo a cantar con la guitarra en la mano el vuelco que dio mi corazón esmoa y amargo querida vaca de pibe ya escribía en las paredes basta de guerra perros que necesito escribir con fuerza este poema y si la guerra no terminaba me garchaba por el culo a una princesa que se entretenía clavando mariposas vivas en las paredes de su casa mientras los hombres se mataban mejor dicho mientras algunos hombres muy bien armados mataban a los hombres prácticamente desarmados y yo me abrazaba todo lo que podía y estaba aterrorizado y gritaba sin mucha fe nos matarán nos matarán a todos y ella gozaba y daba vuelta a su cara para que yo la viera llorar y me decía moriremos vivos como las mariposas era entonces cuando yo le pegaba un cachetazo y nos despertábamos de esa pesadilla mientras la vaca me decía menos mal que estábamos soñando un misil de lengua inglesa atravesaba nuestro porvenir hijo puta cómo se llama eso y de paso lo digo cómo se llama el asesinato masivo de jóvenes indefensos en las islas malvinas los chicos querían volver con su mamá ni sabían lo que estaban defendiendo y los asesinos ingleses los veían en la oscuridad los escuchaban hablar desde el satélite norteamericano de habla inglesa y los mataban después de violarlos y torturarlos acaso señor juez se puede explicar esa conducta asesina y perversa inglesa por el mal comportamiento de la junta militar argentina y ya sé que tus expertos mañana encontrarán algún microbio alguna bacteria en algún desgraciado y dirán viste teníamos razones para matar ellos tenían armas biológicas viste matábamos a sus niños para prevenir que dentro de 100 años alguno de ellos mirara un poco mal a alguno de nuestros niños tenemos información que los soldados de habla inglesa que disparaban los misiles y dejan caer las bombas sobre la ciudad cantan a los gritos desde la mañana para darse coraje cuando las bombas estallen como si fuera el infierno mataremos a los niños mataremos mataremos 34 me gustaría abandonar por un tiempo toda su misión ni ideas ni drogas ni amor ser un cantor sin dueño eso me gustaría basta de gritar basta de aconsejar basta de amar basta de juventud la juventud después de los 60 años también puede matarnos la soledad es terrible hasta puedo pensar en suicidarme sí suicidarme aunque más no sea el día más triste viste como rompí la esfera inalcanzable donde se guardaban los secretos de nuestra esclavitud los primeros descubrimientos se ensobrecieron nuestro rostro ser esclavos había sido un logro en nuestra vida no nos quedaba ninguna otra posibilidad que amar con frenesí esas cadenas y las que vendrán el poeta necesita orgía de palomas de la paz todos contra todos por un pedazo de pan no les dan la campanada artística del canto deja esta noche poeta cantar a los sublevados sin razones a ver poeta deja morir en tus versos una mujer cualquiera amada por un hombre cualquiera a ver poeta hoy muere en mis versos una mujer común atravesada por un misil de habla inglesa cuando les daba la sopa a sus hijas su marido también era un hombre común limpiaba los vidrios del hospital bombardeado piedad Dios estamos despedazados 35 siempre fue necesario saber en qué lugar me encontraba qué nombre tenía a quién correspondería con mis amores al borde mismo de cumplir 60 años y nunca había sido libre 60 años exactos se habían llevado mis padres la universidad mis hijos mis matrimonios mis compromisos sociales mi trabajo hasta aquí escribir también fue un encadenamiento no hubo verso ni soledad que no le debiera a nadie cada mañana al levantarme durante 60 años siempre sabía lo que tenía que hacer un polvo un beso un café más besos saludos saludos en varios idiomas y luego durante todo el día dándole la mano a infinitas personas que estaban infinitamente alejadas de mí mientras yo perdía mi vida de encadenamiento en encadenamiento papá y mamá morían él como un legionario agarrado a los barrotes de la cama como si fueran los barrotes de su celda interior ella como una doncella de una familia rica barriendo la vereda derramé algunas lágrimas y soldé los eslabones unos con otros para que resultara casi imposible liberarme después no era difícil pensar que yo me sentaría en la puerta de alguna de las casas que había comprado con el dinero ganado con mi propia angustia a esperar que la próxima muerte fuera mi muerte pero en realidad ocurrió todo lo contrario me levanté una mañana sin saber cuál sería mi próximo paso y ese día por primera vez en mi vida fui feliz até y desaté con parsimonia los cordones de mis zapatos no tanto porque estuvieran mal atados o flojos sino fundamentalmente porque ninguna otra cosa me tiraba para adelante como todos los días anteriores esta vez estaba como clavado en el juego de atar y desatar los cordones de mis zapatos que había comprado en una zapatería de mi pueblo mientras ataba y desataba eso que sin querer se llamaban nudos como los nudos de mis estudios superiores en la escuela de psicoanálisis ya que al hacerlo podía ver con claridad y cualquier otra persona que estuviera cerca también lo vería que de un lado estaba la vida y que del otro estaba el sentido y vida y sentido estaban separados definitivamente separados por el agujero inexistente de lo que había caído sin existir previamente mi vida no tenía sentido la vida de las personas que me rodeaban no tenía sentido mis amores mis locuras mis juegos infantiles no tenían sentido el deseo había tocado nuestras vidas ya ni siquiera teníamos ser o mejor dicho nuestro ser en nuestras variadas profesiones médico poetas escritores novelistas pintores consejeros del alma tratantes del espíritu chulos de la angustia vivíamos prácticamente de la angustia del mundo había una guerra nos llamaban pero no a pelear como a todo el mundo a nosotros nos llamaban para calmar los ánimos para que los generales no tuvieran angustia cuando tenían que ordenar matar para que los soldados no temblaran en el momento de apretar el gatillo cuando alguien moría nos llamaban pero no para festejar estar vivo como el resto de la población sino para atender los ataques histéricos de los más sensibles al horror de sentirse contentos por no ser ellos mismos los muertos y cuando había una boda también nos llamaban pero no para emborracharnos como cualquier cristiano en una boda sino para calmar al padre de la novia o enseñarle al novio cómo se violan las vírgenes o abreviar la tensión de la novia al darse cuenta que su nuevo esposo no era tan hombre como él mismo le había prometido de eso vivíamos por eso nunca o casi nunca fallábamos nunca o casi nunca nos emborrachábamos nunca o casi nunca moríamos nuestra vida en general como le pasaba a todo el mundo carecía de sentidos pero en lugar de angustiarnos nosotros vivíamos de eso mientras ataba y desataba a lo que ahora ya eran los nudos de mi vida todas aquellas conjunciones triangulares donde el cuarto era el vacío perfecto de la muerte y que habían servido como latencia de una vida sin sentido volvía a sentir que era feliz y ningún recuerdo era lo suficiente doloroso como para no recordarlo recuerdo aquellos años juveniles donde atado a las palabras más mezquinas era capaz de sentirme engañado cuando alguna de mis mujeres hacía el amor con alguno de mis hombres una vez lo recuerdo como si fuera hoy discutí con ella para que no llevara a la fiesta ese collar de campanillas que sonaban con cada uno de sus más leves movimientos ella empecinada como es su costumbre aún en tiempos de guerra insistió en llevar esa alarma ambulante puesta sobre su cuello yo había querido que ella no llevara eso pensando que en cualquier situación que estuviéramos separados en la fiesta yo sabría por el ruido de las campanillas si ella se estaba moviendo o estaba muerta y si se estaba moviendo cómo haría para pensar que ella no estaba haciendo el amor en sus movimientos con tanto apuro llegamos los primeros a la fiesta y mientras ella salía a comprar con el dueño de la casa unas botellas de vino así dijeron al salir yo me quedé en la cocina con la dueña de la casa y mientras ella terminaba de decorar una tarta de chocolate recuerdo lo del chocolate porque luego descubrieron en nuestra ropa manchas de chocolate yo intentaba follármela por atrás pero a la piculina es decir entre las nalgas pero llegando con mi grande y esbelta pija marinera hasta lo más profundo de su coño cuando ella y el dueño de la casa volvieron con las botellas de vino ya habían llegado otros invitados y yo estaba como siempre rodeado de gente recitando algunos de mis últimos poemas que para esa época escribía a poema por polvo quiero decir nunca me echaba un polvo sin escribir un buen poema y nunca escribía un buen poema sin echarme luego un buen polvo y en esas oportunidades no esperaba ninguna oportunidad yo mismo me creaba las oportunidades y así llegué a escribir poemas increíbles y llegué a la cúspide del amor con mujeres con las cuales ni siquiera hoy puedo imaginarme cómo es que lo hice cuando la fiesta estaba en su apogeo ya habíamos bebido ya habíamos recitado hasta hartarnos nuestra poesía y la poesía de los más grandes poetas de la humanidad de pronto me di cuenta que ella no estaba y que ningún hombre estaba en la misma habitación donde yo estaba acompañado por las seis mujeres de la fiesta no podía apreciar con gusto el hallarme encerrado en una misma habitación con seis mujeres que además comenzaban a desnudarse y a mirarse lascivamente mi preocupación estaba con ella en otra parte el sonido claro tintineante de las campanillas me daba todos los argumentos que yo necesitaba para saber que ella estuviera donde estuviera se estaba moviendo la envidia fue rotunda cuando una de las mujeres me lo dijo con ternura ella lo está haciendo porque tú no quieres hacerlo con nosotras vamos dijo otra acaso temes engañarla si la primera frase me hizo pensar que yo también podría gozar allí mientras ella estaba gozando allá la segunda frase fue como una patada en los cojones más a pesar de perder la incipiente elección que me había producido la primera frase pude contestar ¿engañarme a mí? hubo un silencio profundo que nos permitió escuchar otra vez más las campanillas y la fuerte risa de los hombres entre las que se destacaba la de Alberto su mujer no pudo soportarlo y así como se había desnudado y sin que nadie la hubiera llegado a tocar se volvió a vestir Mumu la mujer de Chanchi sentada a mi lado estaba triste pensando que su marido sería el primero en acabar con la cuestión ya que padecía eyaculación precoz y jugueteaba con su dedo medio y el pulgar indiferente con mi glande yo cerré los ojos y quise imaginarme cada vez que sonaban las campanillas que ella estaba a mi lado pero no conseguí gran cosa hasta que Martelli la esposa de mi gran amigo Salistre arrodillada entre mis piernas abiertas y flojas me dijo con voz entrecortada siempre quise ser tuya siempre ambicioné que hicieras conmigo como con las otras mujeres según le contabas a mi marido él y yo después de tus visitas nos calentábamos con tus relatos y gozaba con él pero en tus brazos y cuando me la metía yo sentía que eras tú mismo quien lo hacía frente a la terrible confesión de Martelli terminé de desnudarme y me di vuelta para que ella y alguna de las otras me chuparan el culo terminé de anudar mis zapatos y ya estaba convencido que para conseguir mi libertad debería comprarme un apartamento lejos de mi familia y fuera de los lugares de mi trabajo actual lejos de mis amantes y alejado de mis discípulos pero cerca muy cerca así se me ocurrió pensarlo de mi más perfecta juventud me ajusté una vez más los pantalones me terminé de ajustar la corbata me acomodé los huevos me puse la chaqueta azul marino y antes de salir a la calle a conquistar parte de mi libertad llamé por teléfono a mi secretaria y le pedí que anulara todas mis entrevistas hasta la mañana siguiente le tiré un beso por teléfono porque pensé que esta mañana ella me haría un bien y colgué el auricular bajando en las escaleras para el garaje llegué a pensar que un día me escaparía a Grecia o a Latinoamérica con mi secretaria y así comenzaría una nueva vida después vi imágenes donde ella que era más joven que yo quería tener hijos y entonces descarté rápidamente esas ideas por absurdas ya en el coche que había comprado a pagar en tres años sentía que las historias de mi vida todavía no habían comenzado y eso me hacía sentir inmensamente libre no tenía necesidad de apretar a fondo el acelerador de mi coche no me importaba llegar tarde o temprano a ningún lado el andar de mi coche un Nissan 1600 a 100 por hora era sublime nada me podía pasar a 100 por hora era muy fácil frenar era muy fácil aumentar la velocidad y resultaba siempre placentero tomar las pequeñas curvas que separaban mi pueblo de Madrid en verdad pude sentir que la placidez era casi completa solo me faltaba una buena compañía como cuando antaño recorría las infinitas rutas de mi patria montado en un SEA 600 con doble carburador y ella la mojual con la cual después tendría un montón de hijos mientras yo apretaba el acelerador y le decía chupá negrita chupá ella chupaba y chupaba y se agarraba con una mano a lo que con el tiempo sería mi famosa pija y con la otra mano cogía con fuerza y pasión la palanca de cambios y yo llegaba con mi pequeño cochecito doble carburación a 150 kilómetros por hora y así nos corríamos juntos hasta la primera estación de servicio y nos bebíamos una naranjada distraído como estaban mis recuerdos tuve que frenar bruscamente para no llevarme por delante con mi gran coche un pequeño cochecito casi de juguete muy parecido al SEA 600 con una pareja de jóvenes en su interior mientras yo me quedé pensando envidia o celos el joven me increpó ¿a dónde vas viejo de mierda? al coño de tu madre tronco le contesté yo que ya había aprendido a conocer cómo se respondía en esos casos mas seguí pensando envidia o celos el tipo se encogió de hombros como volviendo a repetir viejo de mierda y ella la mujer me sonrió agradada por mi respuesta yo apreté el acelerador y los perdí de vista al llegar al banco para retirar las 25.000 pesetas que me asegurarían un buen pasar en mi primer día de libertad me di cuenta que mucho dinero para comprarme un apartamento no tenía así que decidí hablar con el gerente 36 los recuerdos más tibios siempre llegaban en sus labios se veía nítidamente en sus palabras el color de los árboles la ternura de su niñera siempre limpia el ruido de sus pequeños pies corriendo por el camino de piedras que llevaba desde la casa a la cueva donde dormía el inmenso tesoro de su familia mis padres me dijo una mañana calurosa influidos por Sartre me dieron la llave de la cueva cuando cumplí siete años cuando mi padre me entregó la llave me dijo esta llave hijo mío es la llave del tesoro de la familia y también es la llave de tu razón úsala con cuidado después de la palabra de mi padre hubo un silencio profundo interrumpido a instantes por las tosecitas nerviosas de mi madre aprovechando el anonadamiento general que habían producido las palabras de mi padre me metí la llave en el bolsillo fue mi madre la que rompió el silencio preguntándome directamente a mí si no iríamos ya mismo conocer la cueva metí la mano en el bolsillo donde tenía la llave pensando que me la querían quitar y dije nervioso no ahora no prefiero ir a festejar mi cumpleaños mi padre sonrió como si le hubiese agradado la respuesta que le di a mi madre su mujer y entramos todos siguiendo a mi padre que indicaba el camino al comedor para sentarnos a la gran mesa triangular donde cenábamos en las fiestas antes de sentarnos cada uno en sus lugares habituales papá en la cabecera a su costado derecho mamá a su costado izquierdo la hermana menor de mi padre que como en el caso de Freud era de ella de quien mi padre estaba enamorado después del resto hijos servidumbre abuelos se sentaban al azar según iban llegando ocupando así los lugares restantes papá me cogió de un brazo y me dijo hoy tú aquí en la cabecera de la mesa a partir de hoy tú ocuparás mi lugar y dirigiéndose al resto a partir de hoy mi hijo Romualdo es vuestro amo menos mamá que tosía nerviosamente el resto asintió con movimientos de cabeza y todavía antes de cumplir las indicaciones de mi padre de sentarme a la cabecera me aseguré que la llave estuviera en su lugar mi padre que se dio cuenta del movimiento me dijo si tienes miedo de perderla puedes atártela al cuello así no la perderás y estando atada a tu cuello nadie podrá robártela ¿por qué? pregunté rápidamente mientras me ataba la llave al cuello con un cordel hecho con los cabellos de una prostituta francesa que mi padre compró y mandó a pelar para la ocasión ya lo sabrás dijo mi padre como única respuesta y yo que ya había sentido o algo raro las veces que quise comprobar que la llave estaba todavía en mi bolsillo le pregunté en tono de broma ¿qué? ¿la llave tiene poderes? mi padre volvió a sorprenderme con su respuesta la llave no y levantando alegremente su copa de vino pero tu corazón sí tiene poderes concluido ese pequeño diálogo con mi padre ya estábamos todos sentados me di cuenta que mi madre y su hermana Conchi Serena quedaban sentadas muy cerca de mí comencé a jugar nerviosamente con los cubiertos y no podía de los nervios llevarme bocado a la boca ¿te pasa algo? preguntó mi madre y yo al borde del llanto al borde de ponerme a llorar de nervios balbuceé que sentía que mamá y su hermana mi tía Conchi Serena quedaban de esa manera con el cambio de nuestros lugares muy cerca de mí y muy lejos de él ¿y acaso tú prefieres otra cosa? dijo mi madre entre un montón de tosecitas nerviosas sí mamá yo prefiero antes de seguir di una mirada rápida y fulgurante a toda la mesa estaba claro que había levantado una expectativa muy grande en todos los comensales en el que yo prefiero hasta mi padre pensó que yo podía haber decidido su desaparición mi madre lloraba sin consuelo y Conchi Serena arrodillada a mis pies me suplicaba que dejaran las cosas como estaban sintiendo por primera vez ser el amo retomé la frase y concluí sí yo prefiero que ustedes madre y su virginal hermana vayan a jugar con las otras niñas y a mi lado uno a cada costado de mí cuidando mis espaldas y también mi frente a partir de hoy mismo y hasta que yo me sepa cuidar solo me acompañarán Juan el karateka ciego y la señorita cien fuegos llamada así porque era capaz de disparar de espaldas cualquier arma y dar en el blanco hasta doscientos metros mi padre esta vez no le mantó con alegría su copa de vino sus dos mujeres se habían desmayado en posiciones ridículas sobre la mesa y el resto del personal gritaba ¡Viva Romualdo! ¡Viva Romualdo! era la primera vez que los viva del personal eran para mí y no para mi padre y ahí me emocioné por primera vez después concluida la cena decidí guiado por el karateka ciego y la señorita cien fuegos siempre de espaldas mi primera visita a la cueva del tesoro ¿puedo continuar doctor? ¿me queda algún tiempo? tiempo le queda pero usted mismo ha interrumpido las asociaciones mejor continuamos la próxima se levantó jovialmente del diván era como un niño y antes de apretarme la mano calurosamente para despedirse me dijo hoy usted no ha hablado una sola palabra pagaré 200 dólares y todavía antes de irse gracias doctor nos vemos mañana Romualdo era sin dudas si cabe decirlo así mi mejor paciente siempre elegante nunca me daba ningún sentimiento encontrármelo en reuniones en fiestas por la calle y además me pagaba según el silencio que yo podía sostener mientras él hablaba estaba en los días como hoy que me pagaba 200 dólares una exageración y había otros días que conversábamos los dos amablemente y me pagaba 20 dólares a mi entender otra exageración pero Romualdo me gustaba padecer en realidad no padecía de nada sus enemigos en el intento de restarle prestigio y reconociendo su salud decían cuando se contaba alguna hazaña de Romualdo sí qué gracia no tiene ninguna enfermedad no tiene ninguna enfermedad pero psicoanalizarse siete veces por semana con el doctor menaza ¿es acaso una grave enfermedad? cuando se cumplieron diez años de nuestro primer encuentro cuando me consultó su padre anciano a punto de morirse porque Romualdo no podía salir de la cueva del tesoro porque le daba a una angustia mortal todo lo que no fuera estar dentro de la cueva yo mismo se lo dije mire Romualdo espero que usted no lo tome a mal pero ya no es tan necesario que siga viniendo a verme a la consulta él en principio no dijo nada se quedó callado tocó dos o tres veces la llave de la cueva del tesoro de su familia que todavía a pesar de los años colgaba sobre su cuello y me dijo muy lentamente como si esta vez por primera vez en diez años Romualdo me diera sus palabras he notado que usted dijo que yo no lo tomara mal y recalcó el no de una manera maliciosa y también me dijo que no es tan necesario aumentó esta vez su malicia cuando recalcaba el segundo no de mi frase cuando usted pueda decirme imitándome mire Romualdo se acabó ese día me voy y doy por concluido mi tratamiento psicoanalítico pero no y donde usted en realidad me dijo mire Romualdo espero que usted tome a mal que yo quisiera suspender su tratamiento en mi consulta cuando es tan necesario para usted que siga viniendo a mi consulta a psicoanalizarse cuando yo le dije continuamos la próxima él se levantó jovialmente me estrechó la mano calurosamente pero me pagó solo 20 dólares y me dijo hasta mañana gracias doctor 37 querida vaca 31 de diciembre de 2000 incumpliendo normas de funcionamiento te escribo antes de recibir carta tuya sé que tengo que cambiar casi todos los fundamentos de mi vida actual porque mi vida actual es actual y sus fundamentos antiguos o por lo menos no son actuales jefe de un discurso quiere decir de manera fundamental y actual jefe y no quiere decir hombre sensibilizado por la radiación atómica medio mariconado de tanto impotente suelto de tanta mujer desesperada un jefe tiene dirección conceptos opiniones aunque le toque ser jefe de un discurso poético ahí tenéis a bretón cuando hortó le fue a preguntar si estaba loco y bretón le dijo claramente estás loco y a la pregunta de hortó de por qué se lo decía bretón contestó sencillamente como un jefe porque estás loco y cuando arojón le preguntó yo también estoy loco bretón le dijo tranquilamente como un jefe no tú no estás loco tú tienes ideas políticas diferentes a las mías con estas dos medidas sencillas que implican un cambio atroz de mi personalidad todo sería diferente si fuera capaz de decirle a todos los que están locos que están locos y a los que tienen ideas políticas diferentes a las mías con respecto a la transmisión del psicoanálisis que tenemos ideas políticas diferentes si pudiera que no puedo esas dos medidas tan sencillas en apariencia quién sabe quién quedaría a mi lado me termino de dar cuenta que no tengo que tocar nada si algo quiero tocar me tengo que tocar yo mismo sigue siendo el mismo día pero ya son las 10 de la noche todo el día como anonadado de mis propias estupideces ya tenemos todos 60 años o casi ya nadie puede cambiar demasiado y los jóvenes que nos rodean ya tienen nuestros vicios creo que nos queda una sola posibilidad esta vez querida vaca toca cambiar la realidad y eso es por fin una apuesta ya que en este siglo que agoniza nadie ni los estados poderosos pudieron cambiar la realidad el hombre era una mierda el siglo pasado y sigue siendo una mierda modificar mi yo eso decíamos en renglones anteriores lo único que se me ocurre es ganar más dinero para tener más dinero para poder repartir entre más personas que yo Dios y mi mamá quiero modificar mi yo mismo y no lo encuentro por ninguna parte pero dejo escapar las palabras como si fueran pompas de jabón que una vez producidas todavía necesitan del viento para volar y me detengo en esa sabiduría extraordinaria del siglo muriente y me lo digo en voz alta un niño hoy es una boca que debemos alimentar porque mañana esa boca será dos brazos que den de comer a diez bocas fui la vida montado en esa frase que leía a los 14 años por casualidad y sin intervención aparente de cómplice alguno y atribuí no sé por qué motivos a Mao pero esa frase no tenía en cuenta la envidia me he visto dándole de comer a una boca que para seguir siendo boca iba cortando sus brazos a medida que le crecían para no darle de comer a nadie para sentirse frente a mí el único niño del mundo y bocas feroces que se comían todo lo que había después lo escupían para poder tener hambre nuevamente y comerse toda la comida de los otros niños en esa fantasía no era que no existían otros niños sino que el personaje central de la película a los niños que no eran él los mataba de hambre hubo bocas serenas que se cuidaban de todo tampoco llegaron muy lejos en ningún tipo de nueva ética cuando no comían no permitían que comiera nadie y cuando comían se empecinaban en que tenía que comer todo el mundo y hubo bocas y bocas y bocas sedientas y hambrientas y nunca llegamos a ser tantos brazos para alimentar tantas bocas por eso querida vaca el siglo XX había fracasado todo el mundo เลย Studio